Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo es que dice la propaganda aquella Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla es para la continuidad? La hojilla, la hojilla, bueno la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano, yo soy un revolucionario, y también soy marxista, asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. ¿Qué significa un periodo especial en tiempo de paz? Que los problemas fueran tan serios en el orden económico, en las relaciones con los países socialistas, o pudieran, por determinados factores, o procesos en la Unión Soviética, ser tan graves, que nuestro país tuviera que afrontar una situación de abastecimiento sumamente difícil. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana, seguirían luchando y seguirían resistiendo. Aunque sea con una papa caliente y un moniato caliente, estoy confío. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba, recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece la contienda. Y mientras existía la URSS, nos defendíamos del bloqueo. Mientras existía la URSS, el campo socialista y las relaciones económicas que teníamos con ellos, era más soportable el bloqueo. Bloqueo que nos hace hoy un daño incomparablemente mayor. Puesto que no tenemos dónde apoyarnos para combatirlo. Puesto que no tenemos aquellos recursos y aquella solidaridad que emanaba del campo socialista y de la Unión Soviética, fundamentalmente. Antes el bloqueo hacía daño, y durante 30 años hizo mucho daño. Pero el daño más terrible nos lo hace ahora. Cuando ese bloqueo se ha intensificado. Cuando ese bloqueo lo lleva a cabo el poder hegemónico en el mundo. Y cuando ese bloqueo se aplica en las nuevas condiciones. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancarán los ojos y el badajo ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta Viva la revolución Viva Sí por Cuba Viva Yo hace 12 años dije 12 años, que no son dos días Dije estas palabras Con una papa y un boniato caliente Yo estoy con Fidel Y hoy lo repito Con una papa caliente Yo estoy con Fidel Hasta los días de mi vida Hasta los días de mi vida No deseamos que la sangre de cubanos Y norteamericanos Sea derramada en una guerra No deseamos que un incalculable número de vidas De personas que pueden ser amistosas Se pierdan en una contienda Pero jamás Un pueblo Tuvo cosas tan sagradas que defender Ni convicciones tan profundas Por las cuales luchar De tal modo Que prefiere desaparecer de la paz de la tierra Ante que renunciar A la obra noble y generosa Con la cual muchas generaciones de cubanos Han pagado el elevado costo De muchas vidas De sus mejores hijos Nos acompaña la convicción más profunda De que las ideas Pueden más que las armas Por sofisticadas y poderosas Que estas sean Digamos como el Che Cuando se despidió de nosotros Hasta la victoria siempre Revolución Es sentido del momento histórico Es cambiar todo lo que debe ser cambiado Es igualdad y libertad plena Es ser tratado Y tratar a los demás Como seres humanos Es emanciparnos por nosotros mismos Y con nuestros propios esfuerzos Es desafiar poderosas fuerzas dominantes Dentro y fuera Del ámbito social y nacional Es defender valores En los que se cree Al precio de cualquier sacrificio Es modesto Desinterés Altruismo Solidaridad Y heroísmo Es no mentir jamás Ni violar principios éticos Es convicción profunda De que no existe fuerza en el mundo Capaz de aplastar La fuerza de la verdad Y las ideas Revolución Es unidad Es independencia Es luchar por nuestros sueños de justicia Para Cuba Y para el mundo Es la base De nuestro patriotismo Nuestro socialismo Y nuestro internacionalismo La ureles y olivo Que han revertecido Gracias a tu aliento de sabiacedor Te extrañan un día y al otro Te echan de menos Yo noto Que faltan tus letras Tus gestos En plazas, escuelas y rostros Profeta navegante del todo Y has volado Y has volado para nosotros Enséñanos ese misterio Para hacer con luz un país Como es tu tesoro De humano y amigo Que ningún disparo ha podido contigo Como ser oasis En desiertos perdidos En un mundo tirando a gris A un año de ausencia Mi viejo Tu llama en el pecho Es tan fuerte Que acaso yo soy una suerte De voz con clara directriz Veré como crecen tus nietos Les contaré tus historias Tus retos Presiento que ha sido difícil Cuando me preguntan por ti De escribir sin tu imagen Más pura Esculpida por manos ternuras En los parques Al lado de Martí Como el zambrante Ceñía los sueños Como tus botas Aplastaban los miedos Como tu gorra Era un astro del cielo Y como tus manos Hablaban por ti Y al cabo pienso Que fue mejor luego Tu voluntad De dejarle al silencio Espacio y tiempo Porque imaginemos Y así aprender De tus cosas a fin El modo en que un hombre Se marcha y se queda La forma en que la humanidad Te hereda De aquella manera En que el sol nos calienta Si hacemos lo que tu espíritu alienta Solo así puedo decir Que te merecemos al fin La orela y ese olivo Que han revertecido Cubriendo ese rombo Que nos libertó Demuestran que no eres Un ser del olvido Que fuiste al futuro A traernos el sol De tus firmes pasos Padre, hermano, amigo Aunque pase el tiempo Jamás Te diremos adiós ¡Gracias! 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 Amor para mi amada Mi bandera es conciencia Es mi historia libertaria Mi bandera son ancestros Es solidar Es mi bandera Mi bandera Mi color Y ocho estrellas solidarias Voy a ver esta muleta Es chaves que me acompaña Amarillo es el sol Que nace al alba Azulito es el cielo Que me abraza Y rompido el compromiso Con mi patria soberana Con mi tierra Con mi gente A ver cerca la batalla Buenas noches ¿Cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla Te quería empezar Porque hoy 13 de agosto Justamente que estamos Haciendo el programa El comandante Fidel Está cumpliendo 93 años Yo diría así como Una parte Citando una parte De esa canción última A Laureles y Olivo Que él Y mi comandante Chávez Fidel y mi comandante Chávez Fueron al futuro A traernos el sol Y está comenzando A amanecer por allá abajo Por la Patagonia Nuestros pueblos son Nuestros pueblos Sobre todo el pueblo Latinoamericano Son Extraordinarios Macri las vio feas ¿Verdad María? Buenas noches Primero tengo que Antes de darle la palabra A María Para que nos haga Sus comentarios iniciales Quiero mandarle un saludo A la carupanera De Fundalatin Que me mandó Cochino y cachapa Un abrazo y un beso A la carupanera Que fue la que agarró Hizo la Las cachapas Hizo la cachapa Y el cochino Me lo mandó con Con María Alejandra Sí Muchas gracias Un abrazo mi amor Y un abrazo A todo el pueblo cubano Fidel está presente Hoy Mañana Y siempre Buenas noches María Buenas noches Mario Ciertamente Fidel es de los necios De la historia Como lo fue Chávez Y bueno Como seguimos siendo Todos nosotros Los necios de la historia ¿Qué te parece Lo que está pasando Por ahí? Yo voy a poner un audio En este momento Terrible Pero no importa Ese forma parte De la desesperación De la oligarquía Sí ¿Qué te pareció Lo de Argentina Interesante Muy interesante Ya soplaban Ya soplaban Vientos En el foro social En el foro de Sao Paulo Nosotros estuvimos Reunidos Con la gente Del Frente Guasú Y la gente De los descamisados Que vinieron A propósito Del foro de Sao Paulo Y ellos nos decían Que habían aprendido La lección Y que esa lección Les había costado Sangre, sudor Y lágrimas Un retroceso De más de 20 años Una deuda externa De 50 mil millones De dólares Casi impagable Recordando a Chávez Que fue quien Los ayudó a salir De la deuda De la deuda Con 5 mil millones Y después con 5 mil millones Más Eso es bueno Que no se nos olvide Porque Chávez Entendía Que para poder Reunir Intereses Tú no podías Convertirte En el rico De la comarca Aisladamente Y que el resto De Latinoamérica Estuviese pasando Por la desigualdad La pobreza La miseria Y Chávez Entendió Que en una visión Geopolítica Del uso De la energía Podía apalancar A otros pueblos Y eso lo hizo Con Argentina Chávez es un hombre Además Generoso Solidario Como todo revolucionario Y eso provocó Que se quebrara La unión O el plan De dominación A través del ALCA Ese fue el quiebre Quizás Que ocurrió Y bueno Mauricio Macri Gana Producto del marketing Producto De venderse Como el cambio Se desprestigió A Cristina Y ellos fueron Divididos Entonces Este amigo Andresca Quien por cierto Saludo desde acá De los descamisados De Argentina Nos decía Nosotros aprendimos La lección Y nos costó Nos ha costado Y nos va a costar Recuperar el país Porque Macri No solamente entregó La Patagonia Macri no solamente Se rindió A los dictámenes De Inglaterra Sobre las Malvinas Cediendo soberanía Violando la constitución Eliminó Puestos de trabajo A granel Bueno Contrajo la economía Y ahora Bueno El pueblo Entendió Sobre todo Aquellos movimientos Que a pesar De sus diferencias Fíjate lo interesante A pesar de sus diferencias Entendieron Que solamente unidos Podían regresar Al poder Conservarlo Y poder avanzar Entonces Es Yo tengo Lo decíamos Yo creo que Yo en algún momento Te lo dije Que Nosotros creíamos Que se iba a desatar En algún momento El Santa Inés Suramericano Decía Este Álvaro García Linera Hablaba de las oleadas No sé si te recuerdas Claro Cuando él comenzó A hablar de las oleadas Una de las cosas Que nosotros dijimos Acá en la hojilla Fue eso Que Incluso Llegamos a A exponer Que las oleadas Se iban a ir repitiendo Con más frecuencia Los periodos ahora Son más cortos Los periodos son más cortos Los pueblos se dan cuenta Los pueblos se dan cuenta Quizás De De los errores Que se puedan cometer Porque acuérdate Que esencialmente Que no estamos exentos De cometerlo No, no, hoy bien Nosotros no estamos exentos De cometerlo En virtud de que Nos han golpeado Muy duramente La posibilidad De vivir dignamente Sobre todo eso Entonces Eso hay que estar Muy atento Yo revisaba Algunos autores Argentinos Y hay uno de ellos Que me llamó Profundamente la atención Porque él hacía La siguiente reflexión Néstor Pedro Sáquez Decía Que es un autor Constitucionalista Cuando planteaba Los modelos Constitucionales En el marco De un estado social De derecho Y de justicia Él planteaba Que quizás El error más grave Que se había cometido Era Que en esos regímenes La gente alcanzaba Un nivel de vida Digno Pero que Se olvidaban Del tema De la ideología Y de la conciencia Y que entonces Cuando tú llegabas A esos niveles De comodidad Solamente lo material Olvidándote De la De la ideología De la conciencia Se perdía entonces El empuje Que habías logrado Y que para Consolidar Ese tipo de movimiento Había que hacer Revoluciones Con poesía Y con amor Es decir Era la revolución espiritual Que es parte De la visión Del estado Generoso Del estado Que le tiende La mano Al más vulnerable Del estado Protector Que es esencialmente El modelo Que Chávez Constitucionalizó En Venezuela Sí No solamente Es el bienestar Sino es el despertar De la conciencia Que la gente sepa Que es lo que puede perder En Argentina Pienso yo Esa posibilidad De lo que se puede perder Se vio con Macri No Y lo perdieron Exacto Ahora viene La La posibilidad De que Sí No deben descuidarse En absoluto Eso te iba a decir Los medios de comunicación Van a ser Terriblemente agresivos Claro Y ya lo están mostrando Porque Recuerda que Fíjate Mario Latinoamérica A pesar de sus Diferencias Chávez Entendió Y además La presencia de Chávez Fue determinante Porque Chávez Era un líder No solamente continental Era un líder mundial Quizás nosotros Todavía no hemos medido La trascendencia Del pensamiento Del presidente Chávez En algún momento Eso habrá que recogerlo Para que quede Para la posteridad Nosotros insistimos En eso Y su presencia Arrolladora Su fuerza espiritual Hizo que Latinoamérica Se volcara A la posibilidad Cierta De que podíamos Encontrar un modelo Mixto Que permitiera Desarrollo Económico Sin excluir Pero que además Estuviese Dedicado A redistribuir Las riquezas Que Latinoamérica Tiene Nuestros países Tienen Para Dignificar A los ciudadanos Exacto Y en el caso Venezolano Sirvió de ejemplo De Inspiración Y eso Permitió Alianzas Estratégicas Con diferencias Abismales Porque Cuando la CELAC No se entendió Como Colombia Se sumó Claro La ola Revolucionaria Progresista Emancipatoria En ese momento Lo arrastraba Y se quedaba Solo Y el Ni corto Ni perezoso Entendió Que tenía Que sumarse Aunque Pero haga Zapado Este momento Entonces Lo que está sucediendo Ahora es que Los pueblos Reaccionan Mucho más rápido Frente a las oleadas Neoliberales O neocoloniales Porque hay diferentes Además Maneras De colonizar Macri Consiguió Recolonizar Argentina A través de un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Una receta De Congelar Salarios Una receta De Votar a la gente Una receta De Control De Por ejemplo Los servicios públicos Y su liberación De las tarifas La receta No liberal Que todos Conocemos Y Argentina En este momento Tiene Los más altos niveles No solamente De desocupación Sino de Mendicidad Y eso Con Cristina Con las diferencias Que puedan tener ellos Porque yo no quiero Entrar en el debate De lo que han dicho Recientemente ¿Ok? Con las diferencias Que puedan tener El señor Que acaba De ganar Esas primarias Se dice Peronista Si el se dice Peronista Él sabe Que Peron Fue la primera Inspiración Nacionalista De Yo estuve viendo Los videos Que me enviaste Claro El pensamiento De Peron Peron fue Digamos Antisperialista Y nacionalista Pero además El sentido De patria De Peron Peron logró A través De eso Industrializar La Argentina No negarse Que tenía Relaciones Con el resto Del mundo Pero logró Hacia adentro Una soberanía Respeto Respeto Por el pueblo El centro De la política Económica Fíjate Perón hablaba De economía social Perón hablaba De economía social Es decir De redistribución Cuando nosotros Revisamos El pensamiento Peronista Encontramos A Chávez Encontramos A Chávez Entonces Esas similitudes Que son las que Nos acerca Son las que Debemos aprovechar ¿Por qué? Porque el plan Mayor de ellos Es seguir Demoliendo Recolonizando A la América Latina Para en su visión Globalizante O globalista Porque yo coincido Con la profesora Juiz Valencia De que en este momento Hay una lucha Una pugna Entre continentalistas Y globalistas Algunos autores Lo llaman De otra manera Pero esencialmente Es una lucha Entre Factores De poder Que están detrás De la corporatocracia mundial Y que Bueno La visión de ellos Sobre todo De los globalistas E incluso La reducción De la población Para que los recursos Alcancen Es el darwinismo social Aparte de La implementación De la esclavitud El transhumanismo Me explico Y acabar Con los Estados Nación Porque los Estados Nación Son un estorbo Para el plan Decía Decía Juiz Valencia Que es acabar Con los límites De los Estados Nación O sea Los límites De los Estados Nación Los límites geográficos Es decir La frontera La frontera Exacto Eso funciona Como un cuerpo Humano Yo lo voy a hablar Desde el punto de vista De la teoría De sistema Quiero pasar algo Fíjate bien Porque ayer Y hay que tener Mucho cuidado Con esto que va a pasar Ahora Ayer la reacción De los medios De comunicación De la derecha De los medios De comunicación Que son muy Muy fascistas En Argentina La reacción Fue contra Macri Ve bien Contra Macri Yo tengo un video Allí En donde vamos A pasar completo Pero primero Quiero pasar Porque hay Hay un pensamiento Nerdantal Yo diría Así que Paleolítico Por parte De la derecha Donde tú Te haces una pregunta Verá Por ejemplo El señor Guillermo Montenegro Quien fue juez federal Ministro de justicia Y seguridad De Mauricio Macri Y embajador En Uruguay Ustedes imagínense Van a escuchar Ahora mismo Por favor Me ponen Con esta balita Que va a estar aquí Cercana al teléfono Yo quiero que ustedes Escuchen Cuál es la opinión De Guillermo Montenegro Quien es ministro Es embajador En Uruguay Y fue ministro De justicia Y seguridad De Mauricio Macri Ustedes díganme a mí Por favor Y quiero que lo Lo entiendan Primero El pensamiento De la oligarquía El pensamiento De lo que llaman La colonia Verá El pensamiento De la colonia El pensamiento De la oligarca El pensamiento De la burguesía En contra De quienes votaron En contra de Macri Yo quiero que Escuchemos con muchísima atención Este audio Que me enviaron Por favor Hay que escucharlo Con mucha atención Porque aquí está El pensamiento Fascista De quienes acompañaron A Macri Hasta el día de ayer Y ahora están Muy molestos Con ese pueblo Que votó En contra de Macri Y son los mismos Que pidieron Hace cuatro años Pidieron Ir en contra de Cristina Escuchen esto ¿Y qué quiere que te diga? Es fácil Los negros Dijeron Los negros Dijeron Queremos flan No queremos Cloaca Nos gusta cagar En un balde No queremos agua Total no nos bañamos No nos interesa Es un fluido Que no nos interesa Asfalto para qué Metemos la pata En el barro Total para llegar Hasta lo de la Jenny Y el Brian Salir a chorear En la esquina De la parada En el colectivo Para qué quieren Metrobús Iluminación Todas esas boludeces No quieren Los negros quieren Asado Quieren vino De cajita Birra Mucha birra Quieren los negros Marihuana Cocaína Agregale que le hagan Le hagan recitales gratis Así van a ver Todas las pelotudeces Todos los artistas El pueblo Todas las boludeces Después todo lo que sea gratis Posible Si le regalan Un kilo de arroz Está bien Un kilo de fideo Está bien Es todo lo que quieren Los negros O sea El error Los hicieron Nuestros abuelos Que agarraron El barco equivocado Jamás tendrían Que haber venido acá Tendrían que haber ido A otro lado Estados Unidos A un lado así Estos son imposibles De domesticar Vinieron los españoles Encima echamos A los ingleses Vinieron los españoles Se aparearon Con los nativos de acá Nacieron los peronistas Y los hinchas de boca Algo peor que eso No puede haber Y bueno Después están las distintas Ramificaciones Son como la gripe Tenía la gripe común La gripe virósica La gripe A La gripe A Tenés un montón De gripe Y bueno Esto es lo mismo Están los peronistas Kirchneristas Los peronistas Estos son todos La misma mierda Son irrecuperables Pero bueno A lo negro Hay que darle Y ahora tienen que Tratar Macri Dejárselo Lo peor posible Lo peor posible Que esto explote Para ver que ellos Solucionan ¿Viste cómo fue que dijo Que ellos solucionan El desplote de casa En los demás? Bueno Dejale un buen quilombo A ver si lo arreglan Uno se hace una pregunta ¿Cómo un sujeto así Puede ser ministro de justicia De un país? Un sujeto de este tipo De esta calaña Empezando por allí Segundo Vean ustedes ¿Cuál es el plan? Hay algo Que nosotros tenemos Que alertar Desde aquí de Venezuela Hacemos un alerta Que es muy importante La moneda Argentina El peso Argentino Sufrió Un ataque Atroz En 24 horas Fue devaluado En 30% Y con un objetivo Específico El objetivo Específico Fue Advertirle Al gobierno Que viene Que es la La coalición De En donde está Cristina Kirchner Advertirle ¿A quién se va A enfrentar? Empezando por allí Que es a la oligarquía Financiera Mundial Mundial O sea Ya se lo está diciendo De una vez Ahí hubo un ataque A la moneda Ya lo explicó una vez Aquí Pascualina Con el tema Del dólar blue Que es similar Al dólar Al dólar Este Cúcuta Lo cierto es que Tienen la herramienta Primero fueron Con el laufer Que eran las Caídas de De Los Los golpes De Estado A través De la De la Asamblea De las Asambleas Nacionales La judicialización De la política La judicialización A través de los Tribunales Tribunales Supremos Por ejemplo En el caso De Brasil En el caso De Honduras En el caso De Paraguay La persecución Que tuvo Cristina Persecución judicial Que tuvo Cristina Que casi Que la meten Presa Para evitar Precisamente Esto Pues ellos Sabían Que le venía Una debacle Y por último Hay que alertar Al pueblo argentino De que esta herramienta De la El ataque a la moneda Para provocar Una hiperinflación Y para Y para provocar Este No solamente La hiperinflación Sino Simplemente El derrocamiento Del gobierno Que venga Así de simple Claro Es Una herramienta Que ya ha sido Utilizada Desde hace Bastante tiempo Desde la República De Weimar Por allá En Alemania En el siglo Pasado Pero la herramienta Ya son tan Cínicos Que la aplicaron De una vez Tan cínicos Fueron que Macri En su discurso Que ya lo vamos A ver Agarró y dijo Que la moneda Había caído Y toda la bolsa Cayó Porque él no puede Dominar eso Él no puede Ocuparse de eso Que la bolsa Cayó Por culpa De Tú sabes Cómo son los ricos Pues que los ricos Se asustaron Porque va a ganar De nuevo Una coalición En donde está Cristina Van a regresar Dicen ellos Al pasado Entonces Los inversores Se asustaron Vean ustedes El chantaje Por eso es que yo digo Tengamos mucho cuidado Sobre todo el pueblo Argentino Se lo decimos Desde ahora Ahí puede empezar Lo que es el Santa Inés En latinoamericano Tengan mucho cuidado Por lo que viene Resistencia Y sobre todo Poner Clara Las prioridades En el momento En que se Obtenga la victoria Hay que explicarle Al pueblo argentino Detalladamente Cuáles son Esas herramientas Esa herramienta Fue aplicada En Venezuela Tenemos No es solamente Venezuela Sino Que tenemos Ejemplos mundiales Ya a ellos No No les da pena Ninguna Aplicarlo De manera De la manera Más cínica Para tratar De presionar A los pueblos Y créanmelo Latinoamérica Que es Según la doctrina Monroe El patio trasero De los norteamericanos Ya pusieron El ojo Sobre Argentina Lo pusieron O en México Contra López Obrador Lo han puesto En donde ellos vean Que la izquierda Puede recuperarse Van a atacar Van a atacar Y van a atacar De esa manera Perdón Es que quiero pasar Cuál fue la reacción De los medios De la derecha Hasta que yo Este Cuneo Cuneo Creo que se llama Uno Muy bueno Argentino Pero yo quiero Que ustedes vean Cuál fue la reacción De los medios De la derecha Miren Son tan cínicos Que hasta un Que es el primero Que van a ver Un moderador De farándula De farándula Estaba criticando A Macri De farándula Y diciéndole Que ahora tienen Oportunidad Fíjense ustedes Macri tumba La economía Se vende Al mejor postor Durante estos últimos Tres años y pico Casi cuatro años Se vende El mejor postor Entonces dicen Que bueno Que ahora tienen Que ponerse los huevos Así mismo lo dicen Y hay que recuperar La economía En tres meses Para poder ganar Lo que no hicieron En tres años Están recomendándoselo A Macri Es decir Que van a hacer Van a deshacer La firma Con el fondo monetario Lo que hicieron Con el fondo monetario Lo veo difícil Vamos a ver Este dividido Rueda Obviamente Por eso estamos tan felices ¿O no? Estamos felices Por supuesto Además es lindo volver O no Siempre Siempre siendo volver Hoy hablamos A la mañana Y me decían Vamos a volver Después del fin de semana Y acá está Volvimos Después del fin de semana Así que Nada Vivimos un día histórico Ayer Lo tenemos claro Ahora lo único Lo único que pido Es que Que el gobierno Gobierne Que aparezca Que demuestre De qué están hechos De qué está hecho Este gobierno De qué está hecho El presidente De qué están hechos Sus ministros De qué está hecho Marcos Peña Ya sabemos Pero digo Que pongan la cara Que pongan los huevos Y que gobiernen Ahora tienen que gobernar Demostrar Repito De qué están hechos Así que Y lo vamos a apoyar Porque El resultado de ayer Fue contundente Fue un mensaje clarito A este gobierno De Que se tenía que dejar De mirar el ombligo Y mirar a su alrededor No lo hizo Y por eso La diferencia enorme Que hay de ayer Estamos ante un nuevo país Y no sé por qué Presiento que va a ser Mucho mejor Y nosotros estamos acá Laburando como siempre Hoy estaban puestas Las calles Los cordones Los colectivos Seguían andando El país está abierto Se disparó el dólar El mercado ya venía jugando Desde la semana pasada Pero el mercado Siempre nos va a votar En contra Recuerden eso Pero Lo que le pido al gobierno Es eso Ahora necesitamos Saber de qué está hecho Este presidente O fue solamente Un capricho De un niño bien Fue un capricho De un niño bien O de verdad Es un estadista Y es un hombre Que puede llevar adelante Este país Hasta el momento En que le toque Entregar el poder Porque ya los periodistas Oficialistas Lo dan por Por perdida Esta elección Ya hablan Del presidente elegido Los propios periodistas Oficialistas Por eso yo me atrevo A decir esto Yo soy apenas Un periodista espectáculo Yo hago chimento La verdad lo vi en la frivolidad Pero los escucho A los que más saben Y a los que durante Estos tres años y medio Nos vendieron La panacea Ya diciendo Ya agarrando la Garrocha Y pegando unos saltos Ganamos la última Medalla de oro En el Panamericano El salto de garrocha Lo atrasado Macri lo atrasó A propósito Muchachos Fue peor con el presidente El presidente cuando explicó eso Provocó eso Mal Provocó y dijo Esto no pasa por ustedes No, no Echó la culpa A la gente que votó Y al gobierno que va a venir Tienen que ir al supermercadista Y decirle Escúcheme Usted de acá A los 70 días Yo tengo que Yo tengo que darme gobernabilidad A mí Porque si no me van a echar A patadas en el culo ¿Entiendes? No, no, no A patadas en el culo Literal No con los votos Pero si no Sobre esta escalada Así ¿Entendés? Lo van a echar a patadas Lo van a echar de una oreja Entonces es Lo van a plantear esto Como estrategia Mariano Pero no se puede tener Una estrategia De que suba la lata de tomate El tema es que es una estrategia Para seguir siendo candidato Para ganar Pero no es la situación de la gente Un periodista le preguntó Por los precios Que los precios La evaluación se estrenaba a precios Y el presidente le dijo Que hay que tener paciencia Y hay que esperar Yo le digo al presidente Que tengo cinco hijas Que mis hijas comen todos los días No pueden esperar Un día comer Y un día no No es la primera vez Que va Macri solo tiene respuesta Para el campo Para los bancos Y para las energéticas Para ellos gobiernan Para otros no ¿Para quién? Para las energéticas Para los bancos Y para el campo El campo El campo perdido Porque hay un cambio Lo de hoy fue mucho Que te digan en la cara Es por tu culpa Ahora vas a tener Tres meses de mierda En la cara ¿Tu culpa de qué? Si la gente votó La gente votó Es la democracia Supongamos que no saben La democracia es que el pueblo Vota Elige Y es soberano No puedes enojarte Porque no te voto Autocrítica Autocrítica ¿Qué? ¿Me la hacés tan autocrítica? ¿Vos? ¿Me la hacés tan autocrítica? ¿Vos? ¿Vos? ¿Qué? Lo pensaría dos veces Antes de decirlo ¿Vos te cagaste en la gente? ¿Por qué apoyaste a este gobierno? ¿Sí, señor? No, señor ¿Vos sigues miente? Yo no Bueno, minuto final De información Javi Hubo una reunión De gabinete Muy reservada En una salita Vip Costa Salguero Liderada por el presidente De la nación Los ánimos Estaban muy caldeados Vidal participó Un ratito Y se fue Entre enojada E indignada Por las cosas Que escuchó ahí Me cuentan Que Mauricio Macri Ya partió Hacia Olivos Y también me dicen Que no sería Rogelio Frigerio El único ministro Que mostró Predisposición A presentar Su renuncia También lo habría hecho Patricia Bullrich Le digo dos cositas Nada más Este es un programa libre Con la libertad Con la que se puede Trabajar en este canal Y que Se permite decir Cualquier cosa Con respeto Se permite Se dice cualquier cosa Con respeto Con lo que se dijo ayer Tomó tanto cuerpo Que me asombra La idea Que yo dije Entre otras cosas Que era el peor Presidente de la historia Quiero refrendarlo Quiero decirle Que de hace Tres años y medio Estoy marcando Por la experiencia De ser Jobato Periodista y Jobato Que este señor Es el peor Presidente de la historia No me cabe la menor duda Con lo que hizo ayer Con la disparatada Situación De tener que decir Que los que votaron Son los culpables Ha generado un clima Que ahora lleva El dólar A cualquier lado Que ahora lleva Una remarcación Y lo generó ayer La Argentina básica La de la política Y económica Es un caos Hoy el dólar Empezó en 61 62 Estará 57 58 Ya la luz Se va a contar Que es lo mismo Pero la comidilla Política Hoy llegaron A enfrentarse Ahí en la camioneta Del presidente Un ministro Y otra Y una situación Con alguien más Con un asesor Importante Está El clima El clima Está con los nervios Destrozados Como lo tenía ayer Destrozado Macri Esto que está terminando En el país ahora Genera este desastre Otra vez Remarcando Remarcando Queriendo ganar Y queriendo venderte Y sacarte la plata Las monedas Esto ya lo vimos Nosotros 40 veces Mientras tanto El dólar Está reventando las puertas Y los precios Están remarcando La inflación Que le voy a preguntar A Lucio Va a ser tremenda Usted tenga en cuenta Señora Es un martes negro El futuro negro Porque esto Esto se paga No es que esta Es una aventura De Macri Sentado ahí Que se le ocurrió Decir lo que dijo Porque se le ocurrió Decir esto Por decirlo Y la pregunta Es que cuando Macri Termine Le vamos a hacer a Macri ¿Para qué quiso Ser presidente? Para gestar Estos cuatro años De destrucción Masiva De la economía Por lo menos O no se dan cuenta Señor presidente Que el que lo está echando Es la clase más pobre Que se sumó A la clase media Que no tenía nada Esos 16 puntos 15 y medio Que tienen de más Por lo que estuve Chequeando Se sumó Como decíamos ayer Una chorrera De clase muy pobre Que está sufriendo mucho Y usted Encima se para Y dice que Es culpa de los que votaron Señor presidente Estamos en peligro De terminar más estrellados De lo que usted cree Porque usted no tiene Experiencia política Usted tiene experiencia Como jefe de gobierno Tiene experiencia Como presidente de Boca Pero nunca ha estado En las altas esferas políticas Señor presidente Tiene El camino atravesado Como para estrellarse Usted y todos nosotros Pero está embarrando la cancha Está Ensuciando El panorama Hoy el dólar Empezó a 61 Tocó 72 Está en 58 Es lo mismo eso Hoy el panorama Es que están todos remarcando Y usted no tiene que parar eso Haga como haga Aplique la ley Que quiera aplicar Usted tiene que parar Esta remarcación Si no mañana Entre que faltan los alimentos Y ya algunos Que están retirados Va a ser terrible Para el ama de casa Para la familia Para el más pobre Y usted si va a elecciones así No le conviene Va a perder por 50 puntos Yo sé que Macri Tuvo muchos defectos ¿Qué se cree? Que yo soy boludo Y no lo veo ¿O qué se cree? Que no veo a mis hijos Pidiéndome todos los días Si pueden llegar a fin de mes Pobrecitos Que nos llegan con el sueldo Y laburan todo Lo veo Yo lo sufro igual que usted Yo gano mucho más que usted Pero son mucho más Para repartirlo Para ayudar Porque soy el único De la familia Que gana más Y el que gana más Por supuesto Que nos hicieron mierda Económicamente Y vos Mauricio Dijiste una pelotudez Y reconocerlo Y pedí disculpas Estamos así Subió el dólar Alberto subió ayer No subió Te ganó Si hubieras hecho las cosas bien Ganabas vos Si no hubieses tenido Marquitos Peña Y al ecuatoriano Pelotudo este ridículo Y si hubieras escuchado A la gente En cambio hablar en inglés Y si me hubieras escuchado A mí Que me reuní varias veces Con vos A tomar café Y te dije Cómo iba la historia Y si hubieras escuchado A los periodistas Que vos te reunías Y si hubieras escuchado A Campanella Y a la gente Que te decía Y no a los chupaculos Que tenían Son divinos Tenían José Leto Mauricio Que parecía Freddy Mercury ¿Y sabe por qué ¿Y sabe por qué me enojo? Porque hablábamos por teléfono Con vos Una vez por semana Y anoche te escribí Pongan gente con huevo Poné a la Burri Poné a Lilita Poné político Sacarse los tirifilos Alrededor Y hoy dijiste Y hoy dijiste El gabinete No se toca Siguen los engominados Al lado Entonces si vos te quedás Con Marcos Peña No te apoyes en mí Andá que te ayude Marcos Peña Y andá que te ayude El venezolano El ecuatoriano Sé qué mierda es Llegó el día Hay nuevo presidente En la Argentina Hay nuevo gobernador En la provincia de Buenos Aires Hay una paliza histórica ¿Te acuerdas que te dije Que estaba garantizado El triunfo Por más de 42? Nunca me imaginé Los números de ayer Ni en la puta vida Pero una maravilla Extraordinaria Ver que finalmente Se despejó Una gran duda Que yo tenía Y era si había Un sector De hijos de puta Tan grande Que pudieran sostener Este gobierno Con una paridad Bueno La alegría infinita De saber que vos Que estás del otro lado Hiciste una gigantesca mayoría Que terminó Definitivamente Con esta pesadilla De los últimos cuatro años Los festejos Son interminables Vos sabés todo lo que yo hice Por terminar con este gobierno Y ayer Más allá De que yo fui derrotado Y me puse a disposición De Axel Kicillof En la provincia de Buenos Aires La felicidad inmensa Eterna Gigantesca De haber derrotado Esta oligarquía Cipaya Traidor a la patria Que ya se fue Está terminada Fíjate Ahí está Cuneo Cuneo es el último Que habla Cuneo es un Era radical de izquierda O sea Es radical de izquierda Y le responde Le responde O sea Al final puse Cuneo Pero No tiene nada que ver Con el resto No, no, no Cuneo Fue muy frontal Con el gobierno De Macri Nosotros le hicimos Seguimiento a él Y a Navarro Que lo sacaron De los medios Sí, siempre ¿No? Siempre estuvimos Ya, espérate Para pagar aquí Ok Ahora yo quiero Tu opinión Porque hay varios Puntos interesantes Bueno En principio Hay que entender Que los pueblos Tienen su conatus ¿Qué significa esto? Que los pueblos No se van a dejar matar La gente no es boba Y la gente reacciona Porque conoció A un Chávez Y a un Néstor Que les dio calidad de vida Entonces Tú le metes Un paquetazo Neoliberal Abiertamente Le destruyes La calidad de vida Destruyes La economía Humillas A la Fuerza Armada Porque El pueblo argentino No se puede olvidar Del caso Del submarino Que le hundieron Los ingleses Y Macri Hizo Absoluto Silencio El pueblo argentino No se olvidó Que Macri Le entregó A las mafias Sionistas La Patagonia ¿Ok? No se puede olvidar Que Macri Le entregó A Israel Y a Inglaterra Las Malvinas Pero además Pactó con los bancos Que son los explotadores De siempre Y lo peor De todo De todo esto Es que Dejó A la Argentina Quizás El granero Del mundo Que pudo haber Y tiene la capacidad Para alimentar A media Humanidad En la Carraplana Entonces ¿Qué cree él? Que la gente Se va a dejar matar No La gente reacciona Mario Porque todo Ser vivo Persiste En vivir Y lucha Lucha Militares Luchar Entonces ¿Cuál es la reacción Natural? La reacción Natural A un paquetazo Abierto E incluso Encubierto Incluso Encubierto La gente va a reaccionar Porque la gente Conoció a Chávez Y conoció A Néstor A Néstor Kirchner Y además Entendió que podía Vivir mejor Que podía haber Un reparto Justo Y equitativo De la riqueza Que podía Recuperar La soberanía La dignidad Porque Cristina Apalancó Por ejemplo El desarrollo Tecnológico Y Néstor También Que es uno De los puntales Fundamentales Para la soberanía Ellos fueron Incapaces De humillar A la A la fuerza Armada Pues Macri Eso se lo pasó De largo Por supuesto Que le tenían Que pasar Factura El pueblo No es bobo Los pueblos No se van A dejar matar Ahora ¿Qué es lo interesante? Además hay otro detalle Recuerda que Macri Se alió Con los medios De comunicación Porque Macri Lo primero que hace Entre sus primeros actos Fue acabar Con la ley de medios Que aprobó Cristina Que costó sangre Sudor y lágrimas Para aprobarla Porque le eliminaba El monopolio A Clarín Y En una En un acto De justicia Ellos Fueron mucho Más profundos Que nosotros Con la ley De responsabilidad Social Eso hay que admitirlo Porque yo estudié Bastante el proyecto De ley argentino Con algunas recomendaciones Que hicimos Además Que nos pidieron Y ellos El espectro radioeléctrico Lo dividieron 33 33 33 33 33 Público 33 Privado Y 33 Para las comunidades Es decir Lo que nosotros Conocimos Como las radios Las emisoras comunitarias Con fines comunitarios Eso lo eliminó Él De un plumazo Es más Macri gobernó Sin el Congreso A punta de decreto Que era el plan De Capriles aquí Tú recuerdas Tú recuerdas Que se hizo un análisis Del plan De Capriles Y Capriles Hablaba Que como no podía Derogar la constitución Porque tenía que ser Sometida A una aprobación Por parte del pueblo Venezolano El modelo Constitucional Es un modelo Pues bastante De una ingeniería Constitucional Muy refinada Con todos sus errores Que pueda tener allí Pero No es fácil Porque es un sistema De peso Y contrapeso Y él Desde la presidencia No podía desmontarlo Entonces La decisión de él Era mandar Por decreto Lo que hizo Macri Era el plan De Capriles Era el plan Que se aplicó En Argentina De Macri Bolsonaro De hecho Las declaraciones De Bolsonaro Llaman la atención No queremos ver Argentinos Migrando Ya están Ya están Era lo que te decía Ahorita Ya ellos tejieron Exacto Ya el plan Está aplicándose Claro Por eso Los argentinos Tienen que tener Mucho cuidado Porque ellos ya tejieron En el imaginario Colectivo Latinoamericano Pero sobre todo Argentino Que haya ganado Un proyecto Que yo no puedo decir Que sea de centro izquierda No lo puedo decir Pero al menos Es un proyecto nacionalista Si defiende Las banderas Del peronismo Se leen Y se sienten Nuevos vientos En la Argentina Si eso es así Ya ellos Lo están estigmatizando De una vez Y yo En lo personal Creo Que le van A dejar El país Hay que explicarle A la gente Lo siguiente Esto que se hizo Unas primarias Que dicen Más o menos Para donde van Las elecciones La intención de voto En Argentina En Argentina Es así Hacen las primarias Luego viene La elección Y si la elección Queda En Fisti Fisti O no se logra El 50% Por una de las partes Se va a balotar Exacto Casi todos Los sistemas Latinoamericanos Nuestros Tienen esa particularidad Porque esa es una manera Además de asegurarse Que si las fuerzas De izquierda O las fuerzas Progresistas Lograban Algunos avances Simple y llanamente Se hacen alianzas Para poder derrotarlos Bueno En este caso Hay que llamar la atención Profundamente Porque En Argentina Se aplicó Hay una autora Que ella Se crió En Argentina Pero ella es holandesa O sea De nacionalidad holandesa Naciendo en Argentina 16 años Se llama Saskia Sassen Esa señora Hace una disección De lo que es La globalización Hoy en día Y plantea Expulsiones No solamente Territoriales Que fue lo que aplicó Macri Con la entrega De la Patagonia Para la explotación De corporaciones Sino que además El sistema financiero Ocasiona Un nuevo coloniaje Una forma de coloniaje De dominación Pero a su vez La expulsión De millones de personas De la vida social Porque te somete A la miseria Exacto Te somete A la A la Al robo Descarado Por parte De un sistema De captura Y que Necesita destruir Al Estado Nación Como escudo Protector De la poca O la soberanía Que haya en un país Como te decía Anteriormente Asimilándolo Al cuerpo humano Las fronteras Son la epidermis Y necesariamente Tú Bueno En la piel Tenemos poros Y en la piel Pasan cosas Y tú Rechazas algunas cosas Porque tienes un sistema Inmune Que te permite Que lo que te hace daño Tú lo atacas Exacto Bueno Igualito funciona El sistema El sistema interno De válvulas Porque no puedes negar Que estamos en la globalización Pero a lo interno Tú debes tener protecciones Bueno Macri acabó Con todas esas protecciones O sea Él destruyó Quizás En cuatro años Todo un trabajo De doce años Para recuperar La gloria Que en su momento Logró Perón Con la Argentina Además Tenían que castigar A Argentina ¿Sabes por qué? No solo porque Era el granero del mundo Sino que además En Argentina Hay todo un movimiento Antiimperialista Basado en la ideología De Perón Y eso es peligrosísimo Para la globalización Pero no solamente En Perón Sino en el ejemplo De Evita Que se transó Por los pobres Pero además Recordemos Que Argentina Fue uno de los países Latinoamericanos Que insurge Contra El paquete neoliberal En su momento En 2001 Y el presidente Tuvo que huir En un helicóptero Porque el pueblo argentino Se lanzó a las calles De hecho Recuerdo incluso Que dentro del paquete Que le estaban ofreciendo A la Argentina Para Entregarle 15 mil millones De dólares Les dieron 50 mil millones De 100 mil Que pidió Pero para entregarle 15 mil millones más Ahora Recientemente El Fondo Monetario Internacional Le dijo Usted tiene que aprobar La ley de aborto Si no No los desembolsillamos ¿Tú sabes por qué? Porque ese plan Se lo aplicaron A la Unión Soviética Porque a través De aprobación Que es un tema polémico Yo voy a lanzar aquí Una tesis Que manejan Algunos autores Con respecto Al tema De que Esa Estrategia Es para despoblar Es para disminuir Es para disminuir La población Y eso se comprobó En la Unión Soviética Y cuando llega Putin Putin Regula Esa situación No la elimina Completamente El tema del aborto Sino que la regula Para evitar que La tasa de natalidad Se Recuperara Porque una de las tareas De la Desterritorialización Es que no tenga Gente viviendo En el territorio Para poderlo ocupar Otro Para poderlo ocupar Entonces Eso es Lo que era La tesis de Yudí Por ejemplo En el caso de Venezuela Es la ocupación De territorio Para los cultivos Eso es geometría De la ocupación Exacto Nosotros lo hemos hablado Ampliamente Aquí Y lo hemos tratado Por eso Chávez se oponía Cultivos ilícitos Cultivos ilícitos Claro Chávez se oponía Con la geometría Del poder Y con una nueva Distribución De la población Una nueva Plantilla Productiva En el país Planteaba Además Algunos frentes Fíjate que interesante Chávez planteaba Que no solamente Era Territorio Continental Sino que hay Un territorio Marítimo Que es la Venezuela Azul Son 710 mil Kilómetros Que casi Llegan a 800 mil Kilómetros Con algunos Lo presentamos Aquí con el video De Chávez Aplicando la reforma Claro Pero en ese caso Chávez hablaba Incluso Del espacio Extraterrestre Y de las posibilidades Que teníamos Que teníamos al desarrollar No solamente Una marina mercante Sino una armada Que nos permitiera O que nos permita Tener dominio Control Sobre el mar Entonces Eso fue lo que Macri demolió Macri demolió La soberanía Demolió la dignidad De un pueblo Los convirtió En mendigos Y eso fue Prácticamente En cuatro años En cuatro años Sí, sí En cuatro años Vamos Para culminar Con el tema argentino Quiero ponerte Macri No es solamente Las declaraciones Que da Sino las preguntas Que le hacen Y sus respuestas Vamos Está bien bueno Ojo Porque Lo que dice Esto al principio Estamos asistiendo A la posibilidad De un santa Inés Del principio De un santa Inés De latinoamericano Nosotros creemos que sí Y debe ser así Rueda Los votos Que no nos acompañaron Representan Una bronca Acumulada De todo el proceso Duro Económico Que hemos tenido Que recorrer Estos últimos Tres años y medio A partir de Del Arranque De la herencia Que recibimos Que era realmente Muy difícil Lo entendemos Estamos acá Para Seguir trabajando Estamos convencidos Que Tenemos Todavía Muchas más cosas Para mostrar Para proponer Para debatir Para hacer Y que la elección En octubre Va a ser una buena oportunidad Para demostrar Que El cambio Continúa Que vamos a revertir Esta mala elección De ayer En una mejor elección Que nos va a llevar A la segunda vuelta En noviembre Para que el cambio Continúe Y además Haciéndonos cargo De Todas las dificultades Que ha generado Esta elección Porque Porque De la euforia Que había En el mundo económico Local Internacional El viernes A partir de Encuestas Que estaban Equivocadas Que decían Que íbamos a tener Un buen resultado Veíamos Gente Que venía A invertir A apostar A comprar Empresa Argentina A traer Dinero Generando Empleo Oportunidades De progreso Para todos El día lunes Ante el resultado Adverso al gobierno Y favorable Al quillerismo Lamentablemente Hoy hemos tenido Un día muy malo Muy malo Hoy estamos Más pobres Que antes De las PASO Hoy nos ha pegado Un impacto Muy fuerte Esto El dólar de vuelta Volvió a subir Con todas las consecuencias Que eso tiene Todos lo sabemos Pero también Lo ha instruido Al equipo económico Para que estudie Y se preparen Todas las medidas necesarias Para realmente Cuidar A los argentinos Haciéndonos cargo De nuestra tarea Que es Claramente gobernar Y Especialmente Hacernos cargo De que Este proceso electoral No castigue Aún más A los argentinos Porque si había muchos Que estaban con bronca A partir de lo que pasó Hoy En los mercados Las cosas No van a mejorar Lamentablemente Entonces Lo que tenemos Que hacernos cargo Y lo vamos a hacer Pero también Todos tenemos que entender Que El problema mayor Que tenemos hoy Los argentinos Es que La alternativa Al gobierno La alternativa Kirchnerista No tiene credibilidad En el mundo Es algo que yo Se los vengo contando Hace tres años y medio O sea No tiene la confianza Necesaria Para que la gente Quiera venir E invertir en el país Y eso bueno Eso es algo que Debería ser una autocrítica Al kirchnerismo Y tratar de Resolverlo De construir Esa credibilidad Que hoy no tiene O sea No hay duda Que si el viernes Estábamos en una situación Donde El dólar bajaba Las empresas argentinas Mejoraban La financiación Aumentaba Y se consolidaba El proceso De baja de inflación Y de crecimiento De la economía Y a partir De este resultado electoral Desfavorable al gobierno Y favorable al kirchnerismo Se da vuelta a todo Las empresas Bajan entre el 30 Y el 50% El riesgo país Subió 350 puntos En una hora Y El dólar Subió lo que subió Eso demuestra Que hay un problema grave Entre el kirchnerismo Y el mundo Que el mundo No le confía El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo El mundo No le confía En lo que Pretende hacer Con la Argentina Otra vez Entonces Tienen ellos Que trabajar Para que tengamos Una elección Más normal En generar Esa credibilidad Como presidente Estoy acá Para ayudar En lo que pueda Pero No es fácil Porque ellos Ya gobernaron Entonces tienen que Demostrar Que van a hacer Algo distinto De lo que hicieron Antes Porque Lo que hicieron Antes Es que Pasa lo que pasó Hoy En el mercado Cuando debería Haber sido Una noticia Tal vez buena Para algunos Mala para otros No Mala para Todo el mundo Económico Local Y extranjero Como pasó Así que bueno Acá estamos Con Mirangel Si querías agregar algo No Quería transmitirles El agradecimiento De estar acá Decirles que El presidente Está En control Está con toda La responsabilidad Frente A los acontecimientos Económicos Y que esto No terminó Hoy hubo una fuerte Devaluación Del peso Que se va a trasladar A la inflación Sin lugar a dudas Yo quería Consultarlo Con respecto A la política Del Banco Central Usted dijo Que dio Órdenes A su equipo Económico Va a cuidar Las reservas Del Banco Central ¿Qué va a hacer Con la tasa? ¿La va a seguir Subiendo? Y si nos puede Detallar Concretamente ¿Qué medidas Va a tomar El Gabinete Económico Concretas? No, no le puedo Detallar medidas Concretas Porque recién Están trabajando Hoy Nos abrieron Los mercados Con la Noticia De la elección De ayer Que para ellos Claramente Fue una mala Noticia Esperaban Una noticia Que convalidase Que el cambio Tenía más Apoyo En los argentinos Del que tuvo Y eso le daba Garantías de continuidad A todas las políticas Que hemos hecho Ahora están en duda De esas políticas Por eso insisto Que hoy El quillerismo Tiene muchísima Más responsabilidad Que antes del domingo Porque hoy La duda Que vino Es porque Ellos no despiertan Confianza Y la confianza Cuesta Cuesta mucho Conseguirla Pero Escuchamos todo el tiempo Que Ayer lo dijo Lilita Carrió Dijo que La adversidad No es mala Porque a veces Muestra la soberbia Y la realidad Es que usted Por lo que venimos Escuchando Está Tirándole la responsabilidad Al espacio Que resultó Ayer más votado No por los mercados Sino por la gente Pero el presidente Es usted Entonces La confianza No tendrían que generarla Desde el gobierno Más allá De la responsabilidad Que le pide A la oposición La verdad Es que Yo no Responsable A nadie Más que a nosotros Del resultado electoral Que hemos tenido O sea Lo dije de entrada O sea Nosotros escuchamos El mensaje Acá hay un voto Bronca Al Al Digamos De venir De una economía Muy dura Durante estos últimos Tres años Que se expresó En las urnas Y esta es la realidad Y lamento en el alma Y voy a Por suerte La elección Es en octubre El 27 Vamos a seguir Explicando El por qué Pasó lo que pasó Y por qué Ahora sí Estamos mejor Y estamos listos Para crecer Porque tenemos Esas bases Y esos cimientos Sobre los cuales Los países crecen Y confío En que eso Nos va a llevar A tener una mejor elección Y ir a la segunda vuelta Lamentablemente acá La situación Es como la expliqué Muchas veces Es Nosotros estamos Intentando hacer algo Que el mundo ya probó Que ya el mundo Le fue bien Tanto en Chile En Colombia En Perú En Brasil En Uruguay Con reglas de juego Con instituciones Con democracia sólida Con libertades Y El kirchnerismo Probó otro modelo Que fracasó Y que el mundo rechazó Y por eso generó Lo que generó esta mañana Entonces esa parte No me puedo hacer cargo O sea No estaríamos hablando De lo que pasó En los mercados Si por haber ganado El kirchnerismo Los mercados Hubiesen abierto A la suba Entonces Yo no manejo Los mercados Los mercados Son gente Que toma decisiones Acerca de si Va a confiar O no va a confiar En los argentinos La pregunta Es concreta Usted está Señalando Que hoy los mercados Manifestaron Inestabilidad Fundamentalmente Porque la propuesta El kirchnerismo El kirchnerismo Asusta Estuvo Estuvo en el tema Estuvo en el tema Ocupándose El ministro de economía Lo mismo Nosotros nos vamos a hacer cargo Yo no voy a dejar Solo a los argentinos En este tema Igualmente Por más que nosotros Lo contengamos Exitosamente Durante todo el proceso Electoral Si Hoy la argentina Aislada del mundo No tiene futuro Nosotros hoy necesitamos Estar conectados al mundo Y con ellos Lo que nos pasó hoy Porque ganaron Es que nos desconectaron un poco Se fueron una cantidad de gente Se fue Se fue ¿Por qué caen? Entonces Porque se van Porque venden a cualquier precio Y se van Entonces las empresas nuestras Pierden valor Entonces eso Si pierden valor Pierden capacidad Pierden la capacidad de crecer De generar empleo Y esto es lo que pasa Bueno Ninguna persona que ocupe Su cargo Obviamente Quiere fracasar Usted cuando habla Siempre toca el tema De la pesada herencia Bueno El senador Miguel Ángel Pichetto Conoce Ese entramado Considero que es una persona Que puede colaborar Para desentrañar Esa maneja Lo que yo le quiero preguntar Es Sobre el tema de bonos Mercados Todo lo que está Aconteciendo Y que preocupa A un sector mínimo De la población De la ciudadanía ¿Qué le dice usted A los argentinos Que en todo este tiempo Muchos de nosotros Estamos incluidos Ha tenido graves problemas Económicos Usted muchas veces Ha dicho Agradecido inclusive Lo hemos escuchado Un montón de veces Diciendo Que agradece el esfuerzo Que hemos hecho Pero Usted entiende Que ya no podemos Hacer más esfuerzo Hay muchos que estamos Con la suda al cuello Como se dice en el barrio Me gustaría escuchar Algunas palabras suyas Que se salga un poco Del discurso Que suele usar Como presidente De la nación Y que hable Mauricio Macri Y diga La persona que llega Ahora a su casa Y no tiene quizás En heladera Para darle comer A sus hijos Que no se puede comprar Que no se puede comprar Lo mínimo Indispensable ¿Qué le dice? Porque usted Va a tratar Y está diciendo De revertir Esta situación A octubre Y eso es lo fundamental Presidente Ya perfecto Te entiendo perfecto ¿Entiende? ¿Qué dice? Yo le digo Yo le digo Que yo he estado Yo he estado En la casa De muchos argentinos Que tienen esos problemas Y lo he entendido Y lo he visto Pero Este proceso De construcción económica Lleva un tiempo Lamentablemente No se hace De un día para el otro Para generar Que una persona Pueda mejorar Hay que generar Que haya empleo Y para generar Que haya empleo Hay que generar Que alguien quiera invertir En abrir una planta Una fábrica Un comercio Y para eso Hay que tener Un conjunto de reglas Y instituciones Que garanticen Que el que lo haga No se va a ver Perjudicado Y eso es lo que Fuimos construyendo Y ese es un proceso La Argentina Viene creciendo En su producción En su exportación Pero claramente Lo que muestra Este resultado Es que no llegó A todo el mundo Hay 7 millones Y 10 millones De argentinos Que entendieron Algunos igual Lo están votando A pesar de que Les está costando Y otros que todavía Sienten que no Que no llegó Y que dudan Si va a llegar o no Y esa duda Nos llevó A votar Por otras alternativas Que no fueron al gobierno Pero lo que sí Tienen que saber Es que Lo sé Más que nadie Insisto No ha habido Un presidente Que haya recorrido Tanto el país Como lo he hecho yo Y lo he hecho Para escuchar Y para estar Y para entender Porque estoy acá Para ayudar No vine para otra cosa Ya para culminar aquí Por favor Porque O sea Veamos 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 el fondo Del asunto El tipo El tipo Demuelve La economía La entrega La 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 entrega El fondo monetario Nuevamente Si Pero él todavía Tiene razón Y es la satanización De cualquier proceso Emancipatorio Exacto O sea El discurso Del señor De ahora en adelante Va a ser Salimos de un De una debacle Y esa debacle Nos llevó Mucho rato Hay una amenaza Claro Hay una amenaza Ustedes saben Lo que les espera ahora Si gana el kirchnerismo Exacto Entonces fíjate Primero Es la visión De que el imperialismo Despoja Y la prueba Es Macri Ocupa territorio Pero además ¿Cómo gana Macri? Coño con un trabajo En euro Marketing Finísimo Fíjate que todavía Sigue hablando De progreso Y de cambio ¿Cuál cambio? ¿Cambio para quién? Porque ¿Quién se enriqueció Realmente en la Argentina? Los mercados ¿Y qué son los mercados, Mario? ¿Qué son las calificadoras De riesgo? Los tipos Que se encargan De demoler A los países Para apropiarse De esos riesgos Bastante Bastante que nos demolieron Aquí con lo de las calificadoras De riesgos Él dice que aumentó 300 300 y pico Punto Bajó El riesgo país No, subió el riesgo país Exactamente 300 y pico Exactamente Ahora fíjate Los mercados Concentran Y se ocupan De apropiarse De las riquezas De los países Eso no son otra cosa Pero además Detrás de los mercados Está toda la economía Que sostiene al mundo Que es el narcotráfico Por eso es tan importante La tesis Que venimos trabajando De la geometría De la ocupación Y el planteamiento Que hace Judit Que tiene muchísima razón Que es el tema De cómo Colombia Históricamente Hay que leer A Julio Londoño Cuando plantea Que Venezuela Como es un pueblo Irresponsable Que no sabe negociar Su frontera La delimitación De su frontera Bueno La capital Debe llegar O sea Los límites Deben llegar Hasta Maracaibo Ese es el planteamiento Que hacen los colombianos Nosotros entendemos Que es por el control Del territorio Para sembrar Coca Entonces ¿Qué hacen los mercados? ¿Qué es el sistema financiero? Es un sistema de captura ¿Qué es el capitalismo? Un sistema de poder O sea El problema del capitalismo No es que es un sistema económico Eso hay que desmontarlo Y todo sistema económico Es un sistema ideológico Entonces ¿Qué es el capitalismo? Un sistema de poder Y ¿Qué quiere el capitalismo? Apropiarse los recursos Esclavizar a la gente Es un sistema De dominación Entonces ¿Qué fue lo que hizo Macri? Macri se entregó A los brazos Del sistema De dominación mundial Fíjate Que importante El mensaje De Macri Los mercados Reaccionaron negativamente Al kirchnerismo De una vez Ya saben Lo que les espera Y cuando le hacen La pregunta En 24 Perdón En 24 horas Vendieron las empresas Y todo Y se fueron Ese es otro tema La inversión extranjera Se va De la Argentina Porque nos venden Y digo nos venden Porque hay algunos Que siguen pensando Que la solución Para nuestros países Es la inversión extranjera Es una inversión extranjera Sin mínimos de soberanía Perú La inversión extranjera En un seminario En un seminario económico Se despoja Se despoja Anuales Anuales El sueldo mínimo No tienen No tienen idea No tienen idea Nuestros profesionales No tienen idea De lo que cuesta La educación Y aparte de algo María Que quiero que Pongamos claro Él habla de Sistemas exitosos Como el caso de Chile El caso de Colombia O sea estamos hablando De educación privatizada Salud privatizada O sea Veamos que sistema Exitoso es ese Mira Macri lo que obvia Y lo obvia Incluso La derecha Como sistema Cualquier Gobierno De tinte De derecha O de izquierda Que después de Chávez De Lula De Kirchner De Correa Y de Evo Al menos en Latinoamérica Obvie Y se lance Por un paquetazo O por un sistema neoliberal Tarde o temprano Los pueblos Le van a pasar Por encima Eso es lo que ellos No entienden Porque el pueblo Latinoamericano Ya comprobó Que hay un sistema Alternativo Que funciona Venezuela dio resultados Ahí están Los resultados Que no las O sea las cifras No son Del gobierno nacional Las cifras son De la Cepal De la ONU De la FAO Es decir Un sistema Que dio resultados Que le dio al ciudadano La posibilidad De la autovaloración ciudadana Históricamente La ley Capitalista Del valor Que es una ley Que plantea La acumulación Que es el centro De todo El plan de dominación O el sistema De dominación El sistema De poder capitalista En Venezuela Se invierte Porque como nosotros Somos dueños Del recurso Y además De ese recurso El planteamiento Constitucional Es que se distribuya Se redistribuya De manera justa Y equitativa Tú estás Permitiendo Y además Un tema fundamental Cuando tú Revisas El tema Laboral Y salarial En nuestra Constitución La Constitución Establece Que nuestro Salario mínimo Vital Así lo dice Uno de los Parámetros Fundamentales Para Que se equipare Al menos Una vez al año Es la canasta Básica Eso es Absolutamente Revolucionario Que fue lo que Demolió Macri En su país Eso fue lo que Demolió Macri En su país O sea Que esperaba Él Ahora fíjate Que es lo Peligroso Mario Que el pueblo Se deje engañar O El miedo Porque el miedo También te moviliza A votar Viene una campaña De miedo Viene una campaña Nosotros lo advertimos Viene una campaña De terror Macri va a querer decir Como ya lo dijo Que como el problema Se fue su primer discurso Claro Que como el problema Del kirchnerismo La debacle Que habían dejado Era tan profunda El programa De ajuste No había dado resultados aún Y que él lo entendía Pero que tenía que comprender Que para poder salir De esta debacle No podía volverse al pasado Porque ya los mercados Habían razonado Hay una cosa peor ahí María Hay una cosa peor En ese discurso Que es que le están diciendo A la gente Ya de plano Que un nuevo gobierno De 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 la coalición De Kirchner O peronista Un nuevo gobierno peronista Ya está De plano Este derrotado Porque Las transnacionales Porque Los empresarios privados Porque el capital internacional No va No va No va a ayudar Claro Claro porque es el chantaje Mario Y escúchame Es lo terrible Por eso es que yo comencé Con eso Desde el principio La herramienta Del ataque a la moneda Va en firme Ya comenzando Y lo demostraron En 24 horas Porque el arma El arma de los mercados Es el dólar El arma del sistema financiero La pistola Humeante Sobre la cabeza De los estados Nación Es el dólar Criminal Es el dólar Porque además Es una moneda Que no tiene respaldo Por eso nosotros Tenemos que ser audaces En las soluciones Que propongamos Y no permitir Como de facto Se está permitiendo En el caso de Venezuela Una dolarización De hecho Eso hay que revisarlo Ah, por cierto Perdón Que ya vamos a entrar En el tema Venezuela Esto es bien bueno Porque hubo una respuesta Parte de Ya te digo Por parte de El Tribunal Supremo Quiero Quiero Que me escuchen esto Vean esto Dice Suspensión cautelar Escucha bien De ordenanzas Que establecen El cobro De tributos Y sanciones En dólares No saben De qué fue esto De qué ¿A qué viene esto? Mediante sentencia Número 250 Del 8 de agosto De 2019 La sala constitucional Del Tribunal Supremo De Justicia Suspendió Los efectos De la ordenanza Municipal Número 001-19 Publicada En la Gaceta Municipal Extraordinaria Número 8824 Del 11 de abril De 2019 Denominada Reforma De la ordenanza De creación De las unidades De valores fiscales Del municipio Chacao Del estado Miranda Y de la ordenanza Número 008-09 Publicada En la Gaceta Oficial Número 8847 Extraordinaria El 19 de junio Del 2019 Denominada Reforma De la ordenanza Sobre convivencia Ciudadana Del municipio Checao Dictada por el consejo Municipal Del municipio Checao Del estado Bolivariano De Miranda Mediante Las cuales Se estableció El cobro De tributos Y sanciones En dólares Este Este alcalde Debería Legal en Venezuela Es el Bolívar Yo no sé Cuál es el afán De destruir a Bolívar Me imagino Que debe ser La simbología De lo que Bolívar Implica Como movimiento Emancipatorio Mundial Fíjate Macri hablaba De la confianza De los mercados Macri está Chantajeando Con una masacre Económica A la Argentina Lo dijo Montenegro Ahora yo te digo Que es la confianza De los mercados Es una manipulación Para despreciar Las economías De los países Porque quien te está Calificando Los mismos bancos Que te saquean Los mismos fondos Buitre Es el sistema Financiero El sistema Financiero Que es El arma De dominación Del capitalismo Es decir Cuando nosotros Hablamos de imperialismo De que estamos hablando En este caso En este momento Estados Unidos Sus atláteres Inglaterra Alemania Francia OTAN Y como funciona Ese sistema A través del sistema Financiero Que es lo que le están Haciendo Venezuela Pues Un bloqueo Brutal Criminal De que no pueda Tener ingresos Te cierro la llave Te confisco Bienes Te prohíbo Que Que negocies Que comercies Con otros elementos Además Internamente Entonces La debacle Del petróleo De la PDVSA Entonces Todo eso Es un cóctel Perfecto Las calificadoras De riesgo Que son las que le interesa Comprar barato Para seguir especulando Entonces Es un sistema De dominación Y de colonización A través de la deuda Pero María Y en el caso De específico Este momento Del ataque en Argentina Al ataque a la moneda Le garantiza Le garantiza El imperialismo El no retorno De las revoluciones Es decir Es como ponerte Una espada de Damocle Ustedes eligen A un gobierno Progresista Ustedes eligen Un gobierno Que sea Que sea socialista O un movimiento Vea lo que les está esperando Mira lo que les espera Ahorita me acaban De pasar un mensaje Un gran amigo Que además Trabaja El tema Hay algo Que yo Quiero Quiero también Este Recordar Que dijo Judy aquí Lo dijo en lo local Pero yo quiero Hacerlo en lo general Los pueblos En Latinoamérica Que tienen en este momento La oportunidad De una nueva Una nueva insurgencia ¿Verdad? Tienen que garantizar A través de los movimientos sociales A través de las movilizaciones Tienen que garantizar Una victoria Por encima De las Transnacionales Y de las Y de la De la Del Del sistema financiero mundial Es decir Decirle No Claro El voto De Argentina En este momento Es contra Las transnacionales Exacto Entonces fíjate Lo que me dice Este gran amigo Argentina Es el laboratorio De agenda De profilaxis mundial El plan De entrega De la Patagonia Se llama Plan Andinia O sea Tiene nombre Y apellido Es una forma De expulsarte De los territorios Para que sean Las corporaciones Quienes se quedan Con los países Entonces ¿Qué pasa? Otra vez Yudi Valetti Claro Bueno Tenemos rato Trabajando Pero Yudi Fue muy certera Y muy didáctica Cuando lo explicó Nosotros tenemos Mucho rato Trabajando el tema A través de la geometría De la ocupación La territorialidad Claro De la territorialización Como Digamos Antídoto Frente a la A la geometría De la ocupación Exacto Frente a la geometría De la ocupación Hay autores Canadiense Hay autores Israelí Que Se ocupan Y hay bueno Autores colombianos Que han desarrollado El tema Ahora Macri ¿Qué está haciendo? Macri Está Diciéndole Al pueblo argentino Si votan Por el kirchnerismo Van a ser castigados Por el sistema financiero ¿Quién es el aliado De Macri? Bueno Los bancos El sistema financiero Y la corporatocracia mundial ¿Quién ha ganado plata En Argentina En este momento? ¿A quién le han llegado Los 50 mil millones De dólares Con los que Macri Endeudó a la Argentina? ¿A quién, Mario? Hay Porque fíjate Macri habla Eso es muy importante También rescatar Esta idea Macri habla Del crecimiento De Argentina Y yo no tengo duda Mario De que probablemente El PIB En Argentina Haya crecido El problema es que Tú no puedes hacer crecer El PIB Para demoler A los pueblos No puedes Eso fue lo que Chávez Enfrentó La pregunta que le hace La pregunta que le hace Directa La última pregunta Le dice Ok, usted habla Para un sector muy pequeño Pero no me está hablando Para el pueblo Que es el afectado Claro Entonces Yo no tengo ninguna duda Que ese plan De ajuste Neoliberal Haya dado resultado Para ese sector Élite Económica Mundial Y Argentina El problema es Que quien tomó La decisión Fueron los pueblos Que como Vuelvo a repetirte Comprobaron Que hay otra forma De vivir Decente Digna Conocieron Conocieron a Kirchner Conocieron a Evo Conocieron a Chávez Conocieron a Lula Supieron que hay una manera Distinta De hacer las cosas Y que Ya no quieren Dejarse matar Exacto El pueblo argentino Va a luchar Para sobrevivir Es lo que nosotros Llamamos el CONATUS Pues Ayer estuvimos En la asamblea nacional Si, muy importante Si Aprobó un acuerdo De rechazo Al bloqueo Al bloqueo Pero hubo un discurso allí Que me llamó la atención Muy bonito Pues Yo Porque le tengo Muchísimo aprecio De paso que es familia mía Él dice que Es un descrédito Para Este Arle Herrera Pero me gustó muchísimo El discurso Sobre todo Porque él Habló algo Sobre lo de La victoria de Argentina La victoria ahora mismo De Esta victoria parcial Pues no No Hay que estar pila No absoluta Pero hay que estar Hay que estar ahora Más pila que nunca Hay que estar pendiente Ajá En el caso de Arle Herrera Y Sobre todo Cuando él fue haciendo Como una Una relación De todos aquellos Por eso es que Hay que Hay que estar bien claros Con algo ¿No? Los gobiernos No son los pueblos No Eso hay que tenerlo bien claro Los gobiernos No son los pueblos Entonces ¿Cómo Ha ido cayendo Uno por uno Todos aquellos Que atacaron Al gobierno bolivariano Que muchos de ellos Se fotografiaron Con Lilian Tintori Y dice Diosdado Que ese Que ese es terrible Ese es como La pava macha ¿No? Le cae Que todo aquel Y Macri se fotografió Con Lilian Tintori Y Arle lo dijo Muy poético A mi me encantó Y sobre todo Por la Él dice que Él estaba afónico Y que bueno Que la Este El ímpetu De todos De todos Los que estuvieron Lo precedieron Lo precedieron Lo precedieron Este Obviamente Lo iban a Anular a él Pero que bueno Que bueno ¿Tienen el video? No lo tienen ¿No? Sí Ustedes saben Que de que vuelan Vuelan Se secan Se van secando El primero El primero fue Cusinqui Aquel presidente Peruano Que hizo Una de las Imágenes Más Miserables De nuestro Continente Donde dijo Que Estados Unidos No se preocupaba Por América Latina Porque Su presidente Eran perritos Echados en una Alfombra Que movían La colita Y que no causaban Problemas Ese señor Se fue Humala Que tomó El discurso Progresista De las revoluciones De América Latina Y luego Los traicionó Se fue Juan Manuel Santo De Colombia Quien le puso Plazo A Nicolás Maduro En Miraflores Se fue El señor Peña Nieto Quizás Uno de los más Rastreros Presidente Que quiso borrar Las huellas De un caballo Llamado Siete Leguas El caballo De Pancho Villa En la frontera norte No la borró Se fue Viva Pancho Villa El señor Martinelli De Panamá Quien prestó Las vocerías Para que una Venezolana Atacara a Venezuela Desde la Organización De Estados Americanos Y se fue Hay dos Que no se han ido No se ha ido Iván Duque Pero es que Iván Duque Nunca ha estado La presidencia Iván Duque Es más ficticia Que la del autoproclamado Que tenemos aquí Allí hay otro Presidente Que no es él Por eso Y ese Uribe Se fue Y el otro Que no se ha ido Es el señor Donald Trump Pero lo vieron Retratado Con la tintoria Esa es una esperanza Para los pueblos Del mundo Y el presidente Maduro Sigue allí En Miraflores Y seguirá Un saludo Al presidente Constitucional De la República Bolivariana Y comandante En jefe De las Fuerzas Armadas Nicolás Maduro Moro Esta asamblea De hoy Camaradas Compatriotas Tiene una Particularidad A mi me llamó Ayer El jefe De nuestro bloque Bolivariano Pedro Carreño Y me dijo Usted va a hablar Sobre esto Y este es el orden Del día Pero resulta Que entonces Me confundí Esta es la La sesión De la asamblea Que tiene más Agenda En el mundo Y en la historia De Venezuela En cada portal De la derecha Tiene una agenda De esta asamblea Y vamos Y vamos Y vamos Y vamos Eran 25 diputados Que íbamos a A sancionar hoy A otros Lo íbamos a traer Con unas grúas Hay palangristas Que dicen Que íbamos a Disolver la asamblea Pero no solamente Son como mil agendas Yo me cansé De ver por tal Y de leer Y dije Una locura ¿Cuál será el punto De verdad? Bueno El departamento De estado Se pronunció Y diciendo Que cuidado Disolvíamos La asamblea Esa que dicen Ellos Que está ahí al lado Y no está Es decir Esto hay que anotarlo En algún lado Y esto tiene que quedar Para la historia Recopilar Todas esas agendas Para ver Cómo hicieron Ustedes Y nosotros Para discutir Tantos puntos En una tarde Bueno Y yo me voy A limitar Al punto Que me dieron Que ya ni me acuerdo Cuál es De tanto Yo no sé Si es la orden Ejecutiva Si es el bloqueo Si es ¿Cuál es el otro punto Que había por ahí? Bueno Voy Voy a tratar De Bueno Bueno Yo tengo aquí Algunas anotaciones Para que no se me olvidaran Las cosas Bueno Fíjense ustedes Compatriotas Con este asunto Del bloqueo Ya aquí Jesús Faría Jesús Faría La compañera La compañera La compañera La compañera La compañera Roberta Los que me han precedido Han dicho Todos esos puntos Pero hay lo siguiente Que lo señalaba Jesús Que es El empeño De unos medios De que este es Un bloqueo Inocuo Que no Hace ningún efecto Yo lo llamé En una crónica Que escribí Por allí Los lavabloqueos Porque son los Que lavan la traición Son los que Maquillan La entrega Todos esos diputados Que están allí En asamblea Empezando por el Presidente De la asamblea Dicen No Que el bloqueo No afectará al pueblo No te dejan Entrar alimentos No te dejan Entrar medicina No te dejan Entrar ningún rubro No te dejan Comprar No te dejan Pagar Pero eso no te afecta Para que el pueblo Diga bueno Pero porque esto es jodido Si no es por el bloqueo ¿Quién es? Nicolás Maduro Ahorita mismo Cuando yo venía Entrando para acá Me dice una compañera Y se lo digo Aquí si quiero ser Un poco pedagógico Se lo digo porque A veces uno tiene Que tener un poco De paciencia Y hay Gente De la derecha Metida En la revolución Y entonces te dicen Bueno pero nosotros Que estamos pasando hambre Esa persona Tiene su sueldo Y tiene su cosa Por de los recuerdos Y entonces Si tú le dices Mira y el bloqueo Ah la culpa es de trabajo Entonces Tenemos 20 años Porque te hablo en plural Y en nosotros Y en primera persona Tenemos 20 años Entonces allí Uno tiene que tener paciencia No pegarse con esta persona Pero porque siempre Tienen alguien Que estoy yendo por allí Y paciencia Para discutir No, no es Donald Trump Es él y los demás Porque si tú dices Que nosotros Tenemos 20 años Entonces tenemos Que detenernos A ver Si en esos 20 años Ha habido Un solo día Que la derecha Nacional e internacional Han tenido Paz con la miseria Con este país Desde que Chávez Llegó al poder Verlo día a día Desde el golpe de abril Del año 2011 Usted se pone a ver Cada año 2003 2004 2005 Búsquese un año En que esta gente Haya dejado gobernar En paz En que no haya estado En una conspiración En que no haya estado En un intento De asesinar Ayer a Chávez Hoy a Nicolás Maduro Eso es una agenda Esa sí es una agenda Única Y permanente Adentro Y afuera De los países De la derecha De la Unión Europea Y de los Estados Unidos Dos 2007 Referéndum Guarimbas Quema viva de personas Tranca de calles Eso ha sido Saboteos eléctricos Saboteos petroleros Bloqueos De los puertos De Venezuela Contrabando Permanente De los productos Subsidiados Del gobierno Venezolano Para su pueblo El llamado Contrabando De extracción Ya no solo De Colombia Compañero A Venezuela La desangran Por Brasil Por Aruba Por Curacao Por Trinidad Todos los días Del mundo Y ellos dicen Que el bloqueo Y a eso usted le suma Sí Entonces unas medidas Una orden ejecutiva Tomada Es verdad No solo por Trump Por todos los presidentes Desde que Hugo Chávez Llegó al poder Clinton Bush Obama Con su orden Obama El presidente Bueno Y el señor Que está actualmente En la Casa Blanca Que ordenó Un bloqueo Total Y una cuarentena Y sale El señor autoproclamado Y salen todos Esos diputados Que eso No va a afectar Al pueblo De Venezuela De Venezuela Que solamente Va a afectar A los líderes Del régimen A los dirigentes Del régimen No compañero Y después Porque las sanciones Son nada más Que para las personas Aquí hubo un momento Presidente Cuando hablábamos Nosotros Nos solidarizábamos Solidarizábamos Con La directiva De esta asamblea Porque estaba sancionada Con los ministros Y después Con los constituyentes Y hasta allí Llegaba la cosa Hoy yo hablo En nombre De 30 millones De venezolanos Sancionados Por los Estados Unidos Y por América Ayer Cuando nosotros Yo llegué tempranito A la asamblea nacional Yo llegué más o menos A las una y media Y un cuarto Para las dos Bueno los medios Parecía que estaban Asistiendo a un Medios internacionales Estaban allí Que estaban asistiendo A un partido De una final de fútbol Ustedes iban entrando Cuando ustedes iban llegando Les tomaban fotos O sea Ya la En verdad Ellos crearon una agenda Ellos crearon una agenda Y al Guaidó Lo levantaron de la cama Y el cerebrito Que tiene Le dio Como para Como para 35 minutos Y no sabe Que fue lo que dijo Pero la idea Fue Crear Una expectativa Terrible De lo que iba a pasar En esa asamblea ¿Eh? Bueno si Ya eso Nos tienen acostumbrados Los medios De comunicación Pero incluso Los medios De comunicación Que son aliados De países aliados Estaban confundidos A mi me consultaron Al menos Tres televisoras Rusa Iraní México Y incluso Nos pedían Que en medio De la sesión Diéramos declaraciones Acerca de Lo que pudiera Estarse sucediendo Y todos hablaban De la disolución Claro ellos ¿Para qué? Dice De odio dado ¿Para qué? Bueno En principio Hay que decir Que la asamblea nacional Planteó Un conflicto Constitucional Contra el ejecutivo Primero Que fue Controlado A través Del control De la constitucionalidad Ejercida Por la sala Constitucional Ellos Encapsularon Haciendo Haciendo una profilaxis Institucional A esa asamblea Que de manera Nociva Estaba lesionando El propio orden Constitucional Con leyes Inconstitucionales Y con actos Además Fuera Del orden Constitucional Me recuerdo Las trece leyes Que fueron Declaradas Inconstitucionales La única Una de las pocas Que le declararon Que tenían razón Porque había que Reconocerle A los pensionados El tema De la bonificación Alimenticia No hicieron La previsión Presupuestaria Una ley Que tiene Implicaciones Presupuestarias Y que tú En tu trabajo Legislativo Obvio Es uno De los pasos Fundamentales Para Que esa ley Tenga validez Es decir Y no lo hicieron O sea El tribunal Les dijo Háganlo Con el ejecutivo Ustedes tienen que Trabajar Coordinadamente Y no lo hicieron No, no lo hicieron Entonces Esa primera parte Del conflicto Porque yo recuerdo Incluso que ellos Intentaron hacer Un fraude Constitucional Cuando a través De una consulta Pretendían Acortarle el periodo Al presidente De la república Tú recuerdas eso Esa fue un planteamiento Por eso ahora A mi me da risa Que ellos hablen De que no se pueda Cortar el periodo De la asamblea nacional Ah, pero tú lo intentaste A través de una consulta Que era un fraude Entonces Cuando uno analiza El comportamiento Errático Infantil Entreguista Apátrida Pero además Es un comportamiento Que lesiona A la república Tú lesionas Los intereses De la nación El comportamiento De esa asamblea nacional Es un comportamiento Que vulnera Que lesiona Y que violenta El orden constitucional Y se comportan Como enemigos Desde arriba Y desde adentro Porque son Una rama Del poder público Que además No está cumpliendo Con su trabajo Por decisión De ellos Porque si bien Es cierto Frente al conflicto Que tú planteaste Entre esas ramas Del poder público Media la sala Y la sala Te pone coto Todo lo que decías De ahí para adelante Es nulo De nulidad absoluta Por eso era Que Diosdado decía ¿Para qué lo vamos A disolver? Se disolvieron Ellos mismos Además Diosdado llamó A una Conformó una comisión Donde está Francisco Ameliach Estás tú María Alejandra Díaz Y Diosdado Para evaluar La posibilidad A mí me encantaría Que fuera este año Que estuviese cerquita Claro Hay varias Oh, yo no estoy Influyéndote No, no, no Hay varias Lo que pasa es que Ahí hay varias Digamos Visiones Una de ellas Tiene que ver Con Por ejemplo Si dentro Del sistema Democrático Venezolano Imperfecto Como toda la democracia Del mundo Tú tienes un Cuerpo Que debe cumplir Con una función Y ese cuerpo Colegiado Se declaró En rebeldía Contra el resto De las instituciones Desconoce El orden Constitucional Pero además Desde su autoridad Que se la dio La soberanía Ejercida por el pueblo Porque votaron Por ello Ahí no hay duda Resulta entonces Que tú te conviertes En un enemigo De tu propia nación De la república De la forma republicana Porque No es lógico Que una asamblea nacional O que un congreso Vaya por el mundo Pidiendo La intervención militar De su país Exacto No es lógico Que en el caso De Julio Borges Haya solicitado A más de 12 instituciones Bancarias Que bloquearan El oro Venezolano Y que bloquearan Las cuentas En Venezuela Eso se cumplió Todo el plan Diseñado Desde esa asamblea Nacional Para pedir Intervención militar Bloqueo Medidas coercitivas Contra su propio país Se cumplió Entonces Yo quiero que alguien Me explica Que me explique Desde el punto de vista Lógico Político E incluso jurídico Si tú tienes Un cuerpo Colegiado Que está Obstruyendo Permanentemente El trabajo Del resto De las ramas Del poder público En otros países Existe Varias figuras Una de ellas En España Voy a mencionar España Como derecho comparado España El presidente Tiene la potestad De disolverlo Y llamar a elecciones En 30 días Esa válvula O esa fórmula De escape No la tiene La constitución Venezolana Pero habría Que revisarlo Habría que revisarlo Para garantizar El orden Constitucional Y la tranquilidad De la república Si tienes Un enemigo interno Tienes que buscar La manera De por seguridad De toda la nación Contenerlo Neutralizarlo Y hay otra Fórmula Que está En la constitución Ecuatoriana Que es la muerte Cruzada Cuando Permanentemente El congreso Obstruye El trabajo Del presidente El presidente Puede llamar a elecciones Disuelve y llama a elecciones Pero él también Va a elecciones Es lo que se llama La muerte Cruzada Pues no solamente Vas tú Sino que también yo Y vamos a someternos A la soberanía Popular Ahora ¿Qué debemos Analizar allí? El periodo Constitucional Que esos señores Tienen La constitución No establece Que las elecciones Tengan que ser En diciembre Sino que dicen Que son en 2020 Puede ser el primero De enero de 2020 Ahora La discusión Está así El periodo Se cumple Porque hay continuidad Administrativa Que al final No hacen absolutamente nada Porque ninguna de las decisiones Que toman Tienen Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Tienen Cuoro Bueno y anda Es su guerra Que se fue ya Para el exterior Si Eso si Ellos chorrean Rapidito Si Eso si Entonces Hay varias Opciones Que están Sobre la mesa Para Sobre todo Darle Normalidad A la institucionalidad Porque Tampoco es lógico Mario Que en un sistema Democrático Una de las ramas Del poder público Que se tiene que encargar De hacer leyes En favor del pueblo Porque el modelo Constitucional Venezolano En eso si es particular Es en favor del pueblo No de minoría Ni de élite Porque para eso Está el control De la constitucionalidad De la sala Que vele Por la integridad De la constitución Y que vela Por El respeto A los fines De la constitución No solamente es eso Sino que además Hacen Contraloría social Del gobierno Eso es muy importante Sobre todo Porque Eso nos permite A nosotros Medir Si se están ejecutando O no se están ejecutando Los planes Ya no solamente Por parte de la supervisión Que haga el presidente Que ya tiene bastante trabajo Sino que además Tienes un cuerpo Aliado Supuestamente Que debería ser Un cuerpo aliado Para alertarte De cualquier desviación En la gestión pública Y además No solamente eso Sino que debería estar Del lado En medio de esta guerra Del lado De quien De quien Es el más vulnerable Que es el pueblo Entonces Todo eso Todos esos elementos Tú tendrías que ponerlos Sobre la mesa Porque está perfectamente Justificado Perfectamente justificado Desde el punto de vista Constitucional Y de la teoría Constitucional Que tú tomaras Una decisión Para neutralizar A un cuerpo Colegiado Que forma parte De la estructura De un estado Y que sea Dedicado A destruir El orden constitucional Está perfectamente Justificado Ahora la forma Cómo se va a hacer Para garantizar Que todo se haga Dentro De la legitimidad La legalidad Y del orden Constitucional Porque nosotros No nos vamos a convertir En tiroteadores De la constitución Eso en principio Y además Hay otro tema Que es importante Que se revise Ahí Ellos tienen mucho miedo A que nosotros Hagamos una disolución Del parlamento La tesis que ellos plantearon Era que nosotros Íbamos a disolver El parlamento Y nos íbamos a quitar La careta Porque ahora Si somos dictadura Ahora si llegó La dictadura Ahora yo quiero Que me expliquen Si en En qué país El mundo Se permite Que un diputado De la república Se alíe Con un gobierno Hostil Para pedir La intervención De su país Si alguien En el mundo Llámese Cualquier parlamento Y que ande tranquilito Por las calles De Venezuela De derecha Exactamente De derecha E izquierda O de centro Como quiera Me da una explicación Y me convence De que es lógico Que un parlamentario Electo por un pueblo Pida castigo Para ese pueblo Congele bienes Robe bienes Se alíe Con una potencia hostil Para saquear El patrimonio De la república Robe el oro Congele cuentas Sea el responsable Al menos En un 70% 80% De que no se consigan Medicinas De que haya bloqueos De patentes De que no se consiga Alimentos Y que ahora Amenacen Con un bloqueo Aéreo Y naval A su propio país No es juzgado Por traición a la patria Mínimamente Mínimamente Encarcelado Además Porque es La comisión del delito Es Digamos Público y notorio O sea Los señores Son tan caretablas Que lo hacen públicamente Porque además Saben Que como nosotros Estamos amenazados Por la potencia Mágenosida De todos los tiempos De la humanidad Ya yo no digo Que son poderosos Sino que es la más genocida De todos los tiempos De la humanidad Entonces Ellos se escudan En los cañones Para seguir Impunes como andan Y además Creyéndose Que ellos son el poder O sea Mira Esta asamblea nacional Incluso Son un poder De facto Porque Asumieron Funciones Que le corresponden Solamente al presidente De la república Usurparon Funciones Que le corresponden Solamente a la sala Constitucional Se sumaron Al tratado Interamericano De asistencia Recíproca Para justificar Una intervención A su propio país Mario El problema No son las individualidades Que han asumido Esa actitud Es que el cuerpo Colegiado Se convirtió En una amenaza Para el orden Constitucional Es decir Yo pudiera estar Toda la noche Enumerando Razones Y argumentos Desde el punto De vista Constitucional Político Y jurídico Para tomar Cualquier decisión Llámese Adelanto de elecciones Llámese Lo que ellos quieran Que además No es un adelanto De elecciones Porque si tú lo haces Dentro del periodo Establecido en la constitución No es un adelanto De elecciones Eso hay que aclararlo En el caso del presidente Ellos decían Que era un adelanto De elecciones No Lo que pasa es que Históricamente Las elecciones Se dejan para diciembre ¿Por qué? Bueno Porque el presidente Toma posesión En enero Lo que se hizo fue Bueno Vamos a organizarlas En mayo Y el presidente Por continuidad Administrativa Que es un principio Fundamental De la administración Pública Continúa Y toma posesión El día Eso fue lo que sucedió ¿Me explico? Entonces Todas esas opciones Yo voy a decir Como dijo Diosdado Y como dijo Bolton Creo que fue O el otro El que se parece Al doctor Chapatín ¿Cómo es que se llama? Ese es Bolton Ese es Bolton El que se parece Al doctor Chapatín De la bolsita Ok bueno Todas las opciones Están sobre la mesa Entonces nosotros Estamos analizando Todas las opciones Afortunadamente Hay mucho abogado Interesado En el tema Abogado patriota Que nos han hecho llegar Sus observaciones Incluso gente Que no es abogado Sino que simplemente Por la propia lógica Del estudio Que tiene De la constitución Nos ha colaborado Y bueno Nosotros lo agradecemos Vamos a pasar ahora A Diosdado Diosdado En la asamblea nacional Por cierto Que ahorita Voy a poner acá Algo que A mi me pareció Bien interesante Algo que dijo Diosdado Ahí Primero porque Yo quiero Emitir opinión Al respecto Me encantó Lo que dijo Rueda con Diosdado Asamblea nacional Tiene el poder Tiene la facultad Para llamar A una elección De la asamblea nacional Cuando lo considere Conveniente Cuando lo considere Conveniente Eso no se le pide Permiso a nadie Sino a este cuerpo A este cuerpo Que está acá No se trata De que Amenazó Estados Unidos Cuidado No, no Eso a nosotros Ya eso no nos No nos No nos afecta La unión europea No, no, no Nada de eso Nos afecta a nosotros En la toma De nuestras decisiones Así lo hemos venido Haciendo a lo largo De todos estos tiempos Y hasta Hasta este momento Nosotros podemos decir Nosotros podemos decir Señores de la oposición Que quien está ganando El juego Es el pueblo de Venezuela Es la revolución bolivariana Compulso Bajo la dirección De la mano Presidente Nicolás Maduro Como esas elecciones Son las que vienen Chillen Lleva Truene O relampague Son las que vienen Falta definir La fecha Que ponerle fecha Que ponerle fecha La constitución Si aquí no estuviese Esta asamblea nacional Constituyente Dice que deberían ser En el año 2020 De ahí no pasan La constitución No te dice Que sean el primero de enero Ni que sean el 15 de mayo Ni que sean el 3 de De julio O el 15 de abril No, no, no La constitución dice Que son en el año 2020 Entonces Es inminente Ahora nosotros Previa recomendación De esta asamblea nacional Nosotros pudiéramos Adelantar esa fecha De acuerdo a un trabajo Que se haga Esta asamblea nacional Constituyente Puede hacer eso Y más Puede hacerlo Puede hacerlo Por eso cuando se ponen ahí No, que van a eliminar La asamblea nacional Como pa' qué Asamblea nacional Constituyente Esta es la asamblea nacional Constituyente Plenipotenciaria Soberanísima Si Mira Todas las reuniones A las cuales ellos van Lo primero que dicen Eliminen la asamblea nacional Constituyente A todas Lo primero que ponen En la mesa es eso Lo que quiere decir La importancia De esta asamblea Nacional Constituyente Entonces Yo voy a proponer Una comisión Donde va a estar Francisco Amélias Horta Donde va a estar María Alejandra Díaz Y por ahora va a estar Este servidor Que está aquí Sentado Para evaluar De acuerdo De acuerdo a la ley De acuerdo a la constitución De acuerdo a la situación Política De nuestro país Con consultas A todos los organismos Al pueblo A la calle Cuando es el mejor momento Para hacer Esas elecciones Si de esa consulta Resulta Que es el primero de enero El primero de enero Estaremos haciendo nosotros Elecciones De asamblea nacional Si de esa consulta Resulta Que no Que hay que hacer Esas elecciones Este año Porque este año Tiene que ser Porque la asamblea nacional No existe Que se yo Se hará cuando diga Esa consulta Entonces compañeros Compañeras Tenemos una gran tarea Pido el apoyo Y la colaboración Pido el apoyo Y la colaboración De todos los constituyentes Y las constituyentes Que nos ayuden En la consulta En los elementos Históricos Históricos De lo que significa Una asamblea nacional Y del papel Que juega además Una asamblea nacional Con el poder Constituyente Originario Activado Como estamos ahora Y nos enfoquemos En esa tarea Y le demos Esa noticia Al país En los próximos días Si ustedes están De acuerdo Por supuesto ¿No? Aprobado Como es Me autonombro ¿No fue que dijo este? Claro Porque Porque esto es Ese mecanismo No es Juanito Alimaña Se va acá a internet Me censuran Es que van a atacar a internet Tenga la seguridad Que van a atacar a internet Ellos son tan bocones Que dicen lo que van a hacer Eso es lo que Eso es lo que ocurre con ellos No, nosotros Nosotros lo que sí hacemos Nosotros mejor dicho Los chavistas Hacemos lo que decimos Secreta comisión Vamos Y apenas tengamos Decidimos aquí En esta En este foro De nuestro pueblo Con una consulta amplia A nuestro pueblo Si uno le preguntara Así rapidito Así Saliendo aquí en la esquina Las elecciones serían mañana Es verdad Es verdad Es como el pueblo Tú le preguntas Te dice justicia ¿Verdad? Justicia ya Preso no sé qué Los tiempos de la justicia Tiene Preparar unas elecciones Tiene su tiempo ¿Verdad señor Amelía? Creo que dificulto Que alguien sepa más De sistemas electorales Que Francisco Amelía El tiempo que requiere Nosotros Nosotros Nos estamos preparando El PSU El gran pueblo patriótico Se está preparando A conciencia Para hacer unas elecciones Para participar en elecciones Yo no sé si la derecha Tendrá candidato Después de todo esto ¿No? Ahora Mientras eso ocurre Para nada Esta asamblea nacional Constituyente Puede dejarse O caer en el chantaje Y ponernos a la defensiva No, no, no El tiempo de estar En la defensiva Ya pasó Nosotros vamos ahora Al contraataque Vamos al contraataque Ya basta Antier me decía Pongo este ejemplo La bandera Esta bandera Algunos decían No, que la oposición Agarró la bandera Para voltearla Hay que recuperarla No, esta bandera Es nuestra De los patriotas De los que aman Esta patria La volteada Es otra cosa Entonces me llamaba Alguien por ahí A Marco Y me decía Mira, este ¿Te acuerdas Lo de la gorra tricolor? ¿Quién usó La gorra tricolor Por primera vez? Chávez 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 Entonces Llegó El señor ¿Cómo se llama? Capriles Y se robó La idea Se la robó Se la robó La idea Entonces nosotros Salimos a la defensiva A ponerle a la gorra Que habíamos diseñado Nosotros Un 4F A la defensiva Para diferenciarnos No En lo que a mí Corresponde He dado autorización Para que los chavistas Y las chavistas Usemos en todos los actos La gorra Con 4F Sin 4F Porque esa gorra Es de nosotros No es de ellos Es el color nuestro Nuestra bandera Al partido A todo aquel Que tenga una gorra Que tenga una gorra Que diga No, no me la voy a poner Porque van a decir Que soy escuálido No El que la tenga Es chavista El que la tenga Es patriota Pues Aquí vamos Pues Para ver como es la cosa Ya yo tengo la mía Ya el miércoles Voy para el mazo Con una de esas Así Fíjense Vean Hay algo aquí Bien 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 interesante Que acaba de Por cierto Que hay una parte En donde Dios dado Dice Que el Reta A los medios Del mundo Que muestren Una agresión De los chavistas A los escuálidos Un hombre quemado Una agresión Una guarimba chavista Una agresión A cualquier institución Chavista A un hijo A un hijo De un A los familiares A los familiares De un De un opositor Dios dado Hizo un reto Y yo estoy de acuerdo Con él Ese reto hay que hacerlo Ahora Esta señorita Que está aquí Para Yo digo Para hacer una explicación De por qué Dios dado No es solamente El hecho De que esto es Un símbolo Patrio Y que el primero Que lo usó Fue el comandante Chávez Sino que aquí hay dos Elementos Que el señor Capriles Cuando se la robó No se los explicó A los A los Opositores O a los que A los afectos A la oposición Primero La octava estrella Vamos a empezar por eso Es lo más importante Creo Porque fue Un decreto Decreto del libertador Que se hizo en Guayana La octava estrella Que era la provincia De Guayana Que nunca se cumplió Decreto del libertador Una reivindicación Histórica Una reivindicación histórica Hecha por el comandante Chávez Que reivindicó La octava estrella La octava estrella Bueno vamos a ponerla aquí al frente Que es la más grande ¿Verdad? Que fue la provincia de Guayana Esto lo reivindicó Chávez Eso en primer término Y en segundo término Esa es otra cosa Que los ecuálidos No No se les explicó bien Es el caballo Hacia la izquierda Desbocado Hacia la izquierda Pero yo voy más allá Para que ustedes vean Me voy a poner ahorita Ya que estamos terminando el programa Yo quiero ir más allá Con respecto a esto Fíjate No tiene el 4F Ni nada Estas son las que usan Los ecuálidos ¿Verdad? Pero el que use Y hay que decírselo A los chavistas de nuevo Perdón A los ecuálidos de nuevo El que use esta gorra Es chavista Está bien bueno Eso que dijo Diosdado Está excelente Pero yo voy más allá Y lo he venido diciendo En varias oportunidades ¿Por qué? En un país en donde La revolución en la que Tiene el poder La revolución en la que Está avanzando Nosotros tenemos que estar Supeditados a cierto tipo De terreno Estamos negados Por ejemplo A ir a la Plaza Altamira Por ejemplo O a la Plaza Alfredo Zadel Que por cierto Alfredo Zadel Para los ecuálidos también Se hizo un disco en Cuba Que si quieren se los regalo Maravilloso Maravilloso Con música de Pablo Milanés De Silvio Rodríguez El mejor disco de Zadel Para mi gusto El mejor disco de Zadel Lo hizo en Cuba Porque yo quiero recordarle A los escuálidos Que agarraron Y salieron corriendo A montar una plaza Este Alfredo Zadel Cuando la construyeron Que a Alfredo Zadel Lo olvidaron Lo permitieron Que se muriera Prácticamente En la indigencia Alfredo Zadel Y a Alfredo Zadel Una vez que nos encontramos En un terminal de pasajeros Olvidados Y montándose En un autobusito Pero eso es histórico Oscar de León Lo vetaron Después que llegó de Cuba Bueno Y Oscar después Bueno Cometió el error De agarrar y decir Bueno Yo tengo que vender discos Entonces tuvo que agarrar Y rectificar Pero Oscar de León Con quien yo hablé Una vez Por teléfono Oscar de León Dijo En La Habana Que No recuerdo el nombre Del sonero ¿Cómo se llamaba? Benny More No No solamente Benny More Sino Uno que Que estuvo en tiempo De la revolución Que él Lo abrazó Y todo Y le decía Que era su padre Claro Bueno El hecho claro Es que ¿Por qué nosotros ¿Por qué Nosotros No podemos ir A pasear A Plaza Altamira? ¿Por qué no podemos Nosotros Este Ir a El Zambil Pues por ejemplo ¿Cuál es el problema De que un De Cunchavista Entra a El Zambil Sin el temor De ser Aniquilado De ser Este Guindado Linchado ¿Por qué? Por eso es que El tema De la gorra El tema De nuestro De nuestro Símbolos patrios El tema De nuestra bandera Y hay que explicárselo No es solamente El hecho Que lo hayan robado Es que no le explicaron A la gente Lo de la octava estrella Ni le explicaron Lo del caballo Al revés La bandera Ellos ¿Qué hicieron Con nuestra bandera? La voltearon La voltearon Tú sabes que Ese es un símbolo Internacional De petición De ayuda Y voltearon La hicieron Negra Blanco y negro La pusieron De luto ¿Quiénes han violado Nuestros símbolos patrios? La oposición La oposición Venezolana Que no tienen Respeto Ninguno Es más De hecho En las últimas Manifestaciones De la oposición Venezolana ¿Cuál es la bandera Que se ve? La venezolana No La norteamericana Ciertos grupos Fanáticos Pidiendo una intervención Sin saber El alcance De una intervención Yo quería hacer Esta observación Para que sepan Cuando un escuario Se vaya Vaya a colocarse La bandera Que robó Caprile Recuerde Usted es chavista Porque tiene Una octava estrella Y tiene El caballo Al revés O sea Chávez Fue el que reivindicó A Bolívar Chávez Reivindicó A Bolívar Chávez Bajó De ese pedestal En el que tenían A Bolívar Nada más Que en una estatua En donde se le iba Los 17 de diciembre Y el 24 de junio Lo bajó De allí Lo humanizó Y se lo llevó Al pueblo Por eso Chávez Está donde está Está en el corazón Del pueblo Pero lo que nosotros No podemos seguir Permitiendo Y eso hay que decirlo Ya de una vez Por eso hay que aplicar La ley de Crímenes De odio Porque hay que Hay que penalizar Ese apartheid Que ellos tratan De imponer Hay que Hay que penalizarlo Y penalizarlo Con cárcel Como debe ser Y como Como debe ser Aplicado Como ley De crímenes De odio Porque ya basta Nosotros no podemos Estar aislados En nuestra propia Revolución Ustedes Yo se los puedo asegurar Que ustedes ven un escuálido Que va a la plaza El venezolano O va al café Venezuela Y él va a tomarse Su café tranquilo Créamelo Créamelo Va a ir a tomarse Su café tranquilo Aquí hay artistas Que son Abiertamente escuálidos Y en contra Del comandante Chávez Y en contra Del presidente Nicolás Maduro Y en contra De la revolución Bolivariana Que hicieron películas En la Villa del Cine Y nadie les dijo nada Nadie Hicieron Películas Como Miranda O sea Ahí se hicieron películas Se hicieron producciones Cinematográficas Y nosotros No excluimos a nadie ¿Quiénes ¿Quiénes excluyen Realmente? Quería hacer Ese comentario Segundo Quiero hacerle Una advertencia A los señores De Televen Porque lo vi hoy Yo tengo tiempo Que no veo Los noticieros De Televen Ni de Benevisión Porque realmente Ya no me interesan Yo creo que Yo creo más En la ideologización En hablar más De ideología Acercarnos al pueblo En el tema De conciencia Pero los señores De Televen Ya comenzaron Con un programita Que se llama Rostros del crimen Yo le pido A Conatel Y le pido Al Ministerio De Comunicación Que le ponga el ojo No solamente A ese programita Que se llama Rostros del crimen Que me recuerda Otros programas Porque ya regresaron Con el tema De la inseguridad Hoy En el noticiero Televen Remarcaron El tema De la inseguridad De nuevo ¿Y saben Que apareció? Y quiero decirlo Una Este Pasaron una noticia Como dice Benevisión Dice Que es el El canal De la ¿Cómo es que dicen? Equilibrado El canal Del equilibrio En Televen Pasaron una noticia De una mujer Que desmembraron Le arrancaron La cabeza Le arrancaron Los miembros Pero no explicaron Por qué Eso Esa operación Y ese Ese cuerpo Que hallaron Créamelo Y voy a recordar Algo que dijo Chávez Créamelo Es una operación Paramilitar Claro El desmembramiento De un cuerpo Y yo quiero alertar En este momento Porque Por algo Televen sacó Esa noticia Por algo Mataron A seis personas A seis camaradas Nuestros En los llanos Y mataron Otros Seis camaradas Más por allá En San Feli Pero el desmembramiento Del cuerpo De una mujer O de cualquier ser humano Es una práctica Paramilitar Y que Televen Le esté poniendo Atención Con esas prácticas Paramilitares Tiene que ver Con algo ¿Tú te acuerdas Cuando Atracaban Mario Alejandra Atracaban A una Suponte Tuve una persona La atracaban Con un fusil Para robarle Un par de zapatos Y robarle un teléfono ¿Te acuerdas? Que nosotros Denunciamos En su momento Que era una práctica Paramilitar Para crear temor En la población Y tú ¿Te acuerdas Aquello Aquel señor ¿Cómo era que se llamaba? Uno que tenía Los bigotes así Que hablaba Siempre Era un observatorio De la criminalidad De la criminalidad Están regresando A lo mismo Señores de Televen No crean Que no los vemos No crean Que no los vemos Igual los de Benevisión Igual todo esto Esta partida Sinvergüenza Que están Detrás Y que siempre Porque hay algo Hay una particularidad Que tienen los medios De comunicación privados De este país Que aunque Han disminuido El ataque Siguen soñando Con otro 11 de abril Siguen soñando Con eso Y por último Quería cambiarle el nombre Al eje del mal Me lo han dicho Ya varias veces No puede ser Mario Tú no le puedes decir A María Alejandra Díaz A Olga Álvarez A Pascualina Curcio Ahora a Judy Valencia Que es miembro honorario No le podemos Seguir diciendo Eje del mal No señor Ahora le vamos a decir El eje de la justicia Ese me gusta más Y de la economía Socialista Ese me gusta más ¿Verdad que está bonito? Sí Mira Importante Remigio Ceballos Déjame ponerme mi El almirante Remigio Ceballos Hoy publica una noticia Ajá Hace como unos 30 minutos De que fueron capturados 28 paramilitares colombianos Con explosivos Y armas suficientes Para iniciar un conflicto armado En Táchira A propósito del comentario Está bien Que estaban Cortando cabezas Y cortando miembros Ese era el modus operandi Fíjate No es casual Perdón Lo de la parte hecha Nada más que un Un comentario Chiquitico ahí Es lo mismo que hizo Macri Ayer Claro Lo mismo Miren si ustedes Votan por fulanito Este país Se acabó la economía Es la técnica De shock Del miedo Y es lo que está haciendo Y que venga de Colombia Que venga ese tipo De procedimiento De Colombia Ya esa técnica La conocemos Claro Lo que hay que hacer Es combatirla ¿Sabes? Bueno ahí está Esa noticia Que nos llegó Hace aproximadamente Como unas 40 minutos Que la estamos diciendo En caliente Porque guarda relación Con eso Que tú estás planteando Yo solamente quería Agregar Una última reflexión Y es el tema De Hay una especie De De leyenda urbana De que el socialismo Es miseria Y hay una Suerte de Oda A la pobreza Y Eso no es así El socialismo Igual que es un modelo fracasado Esa es otra cosa El socialismo Habla De igualdad Hacia arriba Para todos De condiciones Y de oportunidades De vida digna De bienestar común De volver A vivir En comunidad Nunca De la miseria De la pobreza Entonces No es raro La estigmatización Del modelo Asimilándolo A la miseria Y a la pobreza Esa es una campaña Que tiene más de 100 años 50 años Y en Venezuela Se refleja ahora El miedo Se convierte en terror Para después convertirse en odio Que es lo que ellos Han generado En un sector Afortunadamente Pequeño De la población Con respecto al chavismo Entonces La estigmatización De que los chavistas Son ladrones De que los chavistas Son miserables Son patés en el suelo Los propios medios Dibujaron ese imaginario Perdón Nos vamos a despedir Con ese audio Con el audio El audio Del señor Este Que fue ministro De justicia De Bacri Hay que despedirse Con ese audio Que es una vergüenza Claro Por cierto La persona que abrazó Que lo abrazó Y todo El ciudadano Oscar de León Camarada Oscar de León Fue a Barbarito Díez Barbarito Díez A mi también me pasaron El mensaje Fue a Barbarito Díez Y como le hicieron La guerra A Oscar de León Llegaron a quemar Todos sus discos En una hoguera Tal cual Una hoguera De sus discos En toda la calle Yo no sé qué De la pequeña Habana El tema ahí Es el anticomunismo Que es la doctrina Que les ha funcionado A ellos Para estigmatizar A los movimientos Emancipatorios Y liberadores Bueno Esto es para que ustedes Sepan lo que piensa La oligarquía Comencé con este audio Y termino con él Para que ustedes vean Que no es mentira O sea ¿Quién es el que inocula Y quién tiene por dentro Esa Ese desprecio Por las clases populares La sed de revancha La sed de revancha Hay que tener mucho cuidado Con eso Voy a Escuchen aquí Guillermo Montenegro Fue juez federal Ministro de justicia Y seguridad De Mauricio Macri Y embajador En Uruguay Escúchenlo por favor ¿Y qué quiere que te diga? Es fácil Los negros dijeron Los negros dijeron Queremos flan No queremos cloaca Nos gusta cagar En un balde No queremos agua Total no nos bañamos No nos interesa Es un fluido Es un fluido Que no nos interesa Asfalto para qué Metemos la pata En el barro Total para llegar Hasta lo de la Jenny Y el Brian Salir a chorear En la esquina A la parada De colectivos Para qué quieren Metrobús Iluminación Todas esas boludeces No quieren Los negros quieren Los negros quieren asados Quieren vino De cajita Birra Mucha birra Perdón Tú sabes que el vino De cajita En Argentina En Chile En Chile En Chile Hombre de la burguesía Cuando hablaba Del vino de cajita Lo recordé Vamos a ver Seguimos Quieren los negros Marihuana Cocaína Agregale Que le hagan Recitales gratis Así van a ver Todas las pelotudeces Todos los artistas El pueblo Todas las boludeces Después todo lo que sea Gratis posible Si le regalan Un kilo de arroz Está bien Un kilo de fideo Está bien Es todo lo que quieren Los negros O sea El error Los hicieron nuestros abuelos Que agarraron el barco Equivocado Jamás tendrían que haber venido acá Tendrían que haber ido De otro lado Estados Unidos Un lado así Estos son imposibles De domesticar Vinieron los españoles Encima echamos a los ingleses Vinieron los españoles Se aparearon con los nativos de acá Nacieron los peronistas Y los hinchas de boca Algo peor que eso No puede haber Y bueno Después están las distintas ramificaciones Son como la gripe Tenés la gripe común La gripe virósica La gripe A La gripe E Aviar Tenés un montón De gripe Igual esto es lo mismo Están los peronistas Kirchneristas Los peronistas Estos son todos La misma mierda Son irrecuperables Pero bueno A los negros Hay que darle Y ahora tienen que tratar Macri Dejárselo lo peor posible Lo peor posible Que esto explote Para ver que ellos solucionan ¿Viste cómo fue que dijo? Que ellos solucionan El despelote Que hacen los demás Bueno Dejale un buen quilombo A ver si lo arreglan Hay muy poco que agregar Nos vamos Sí Hay muy poco que agregar Solo una cosa más Argentina Vivió la época De Perón De Eva Pero además De Cristina Y de Néstor Latinoamérica vivió La época De los gigantes Que fueron casi 12 años De luz En donde Europa La Europa La vieja Europa Tuvo que poner Sus ojos A ver que es lo que Estaba sucediendo aquí Incluso desde el punto De vista constitucional La vanguardia Constitucional Nace A partir de 1999 Con la demostración Que da Venezuela Los pueblos No podemos permitir Que esa luz Que se encendió Se apague Porque lo que nos estamos Jugando es la vida Bueno ahí lo tienen Sí Ahí está Ahí lo tienen Y es el revanchismo Es odio Y les digo una cosa Ese revanchismo Es pequeño Para el que tienen aquí Pendiente Sí Recordemos que tenemos 20 años Que le hemos arrebatado Al imperialismo La posibilidad De tomar nuestros recursos Que ustedes creen Que están Y sobre todo Esa oligarquía Ustedes se acuerdan De las briqueteras Por favor Allá en En Ciudad Guayana O sea Eran de la familia De María Corina Machado Eso no lo perdonan Ellos no nos perdonan Chao Nos vemos el sábado Cuidado 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 Bueno yo además de cristiano Yo no soy solo cristiano Yo soy un revolucionario Y también soy marxista Asumo el marxista Que se aceló Que se aceló Ven